Muy buenas a todos, en esta ocasión vamos a tratar la cuestión nacional española partiendo del marxismo y para este interesante debate cuento hoy con cuatro invitados excepcionales cuento con Manuel Alventosa, profesor por otra parte cuento también con Santiago Hermesilla, economista y politólogo autor marxista de obras como la política en cien preguntas o la economía en cien preguntas también ha publicado el marxismo y la cuestión nacional española que es justo el tema que vamos a tratar hoy también cuento con la presencia de José Avilés, también autor marxista recientemente ha publicado su trabajo de la sociedad de consumo a la esclavitud por deudas y por último y no menos importante cuento con Pedro Insua, profesor de filosofía y autor de obras como 1492 España contra sus fantasmas un placer teneros aquí a todos igualmente, un placer, un honor igualmente y bueno pues dicho esto vamos a pasar ya a las cuestiones se va a seguir el orden que he llevado durante las presentaciones entonces bueno la primera cuestión es la siguiente ¿está España constituida como una nación política? ¿alberga esta distintas naciones históricas? comienzas tú Manuel siempre es un honor empezar y en lugar de dejar que hablen los demás y que te den pistas vaya putada pero bueno la pregunta yo creo que antes de intentar contestarla que sí que habría que hacer una serie de previos que me parecen interesantes el primero de ellos es un previo previo a todo que es para qué estamos haciendo este debate creo que que hacer un debate desde una óptica exclusivamente filosófica o exclusivamente historiográfica evidentemente tiene su interés pero tiene un interés secundario bajo mi prisma yo no estoy aquí en el fondo como profe si yo estos rollos a estos niveles de profundidad no los voy a tratar nunca con alumnos aunque muchos de los temas que vamos a tratar si lo hablo con alumnos yo estoy aquí como militante entonces creo que en el fondo el interés de este debate es en la medida en que nos dote de un cuerpo teórico suficiente para diseñar programas políticos y sobre todo tácticas y estrategias democráticas y en la medida de lo posible revolucionarias en nuestro país y yo creo que en ese sentido yo creo que el debate de la cuestión nacional no deberíamos circunscribirlo solo a la cuestión de la autodeterminación que desde luego es un elemento central pero no único por ejemplo yo percibo que las distintas corrientes de la izquierda muchas de ellas la idea nación la consideran una idea absolutamente secundaria cuando no directamente desdeñable muchas veces estamos hablando de las banderas sobran nos decían en el 15M lo importante son los derechos sociales vamos a ver si hay más carriles bici etcétera en algunos casos muy hippie socialdemócratas y en otros casos entendiendo que la única categoría operante es la categoría clase cuando evidentemente tendríamos que entrar y situar la categoría nación como una de las categorías fundamentales luego también a la hora de definir la nación se nos hace una pregunta utilizando fundamentalmente la terminología en la que van a estar muy cómodos Pedro y Santiago que ha parecido bueno nación política y nación histórica pero evidentemente también existirían otras posibilidades para intentar definir qué es una nación últimamente no sólo en el debate sobre la cuestión nacional sino en otros me encuentro nos encontramos frente a dos posiciones que creo que también tendríamos o tres que tendríamos que intentar desbrozar en la medida de lo posible hoy la primera de ellas es situarnos fuera de unas lógicas que últimamente están imperando una no sólo en el debate nacional sino en otros que es una especie de nuevo idealismo místico últimamente estamos viendo a gente que no se encuentra cómoda en su cuerpo que no se encuentra cómoda en no sé cuántos que se siente distinta a lo que es parece San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús todo el día viviendo sin vivir en sí pero luego también a veces que vemos en los posmodernos pero también a veces hay ciertas posiciones escolásticas de el otro día estoy en un grupo de debate Facebook debate no de cachondeo en Facebook contra la posmodernidad y tal y el otro día hablando con un chico me decía que es que el marxismo levinismo ya no se puede no se puede cambiar el marxismo levinismo es así definitivamente es algo así no sé como que si en 1849 Lenin hubiera nacido y le hubiera dicho dos ideas a Máximo le hubiera dicho uy qué pena si ya se ha venido el año anterior te meto estas ideas en el manifiesto comunista pero has llegado tarde la posibilidad la posibilidad de nuevas ampliaciones de debates creo que estos temas son muy interesantes para intentar no caer en una definición cerrada permanente e inmutable de lo que es una nación porque a lo mejor no nos sirve quiero decir una nación si usamos la definición clara clásica de Stalin tiene que tener un único idioma entonces Suiza entonces Estados Unidos y el Reino Unido quiero decir deberíamos abrir puertas en ese camino y luego por último situar el debate bueno no quiero dedicarle a esto a mi primera conferencia o mi primera clase del curso sino unos previos y a la hora de contestar a la pregunta si entendemos la nación política como la nación entendida como un Estado y no solo como un Estado sino como un conjunto de personas que piensan que los miembros de ese Estado tienen un papel común por supuesto que sí que existe y todos sabemos que existe y aquellos que niegan la existencia de España en base a ideas peregrinas saben que se equivocan perfectamente de hecho lo saben que se equivocan perfectamente claro que existe la nación española alberga naciones históricas ¿qué entendemos como una nación histórica? un sentimiento de patria un territorio dotado de una personalidad que en un futuro pueda constituirse en nación política una nación en la definición de Stalin de una comunidad humana estable en el tiempo que ha ido generando unos lazos económicos que han devenido culturales y una conciencia de pertenencia pues es posible que sí pero aunque yo no lo pensara el hecho de que lo piensen muchos de los habitantes de esos territorios ya los convierte en una categoría política que deberíamos intentar ir resolviendo para diseñar estrategias y que no existen 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 pero el hecho de que nosotros pensemos que existe o que no existe Cataluña ha buscado y como naciones históricas no va a hacer que tengan menos votantes los separatistas o los nacionalistas y que sean una fuerza menos operante y menos eficaz en el contexto político de nuestro país y por tanto menos a tener en cuenta de momento supongo que esto es un debate o sea que hablarán los otros tres compañeros y luego debatiremos entonces de momento me callo Muy bien Vale el siguiente te toca a ti Santiago Bien una vez más lo que me gustaría empezar diciendo es gracias por invitarme a vuestros debates siempre son muy instructivos e interesantes doy la bienvenida a Logo Contertulio Yo para no para no enrollarme mucho voy a ser un poco telegráfico en mi primera intervención y diré lo siguiente creo que no se puede separar la militancia política del análisis filosófico histórico económico etcétera yo creo que el filósofo el historiador puede ser perfectamente objetivo en sus análisis y al mismo tiempo no ser neutral es decir el hecho histórico está ahí otra cuestión es la valoración que se hace de ese hecho histórico eso en primer lugar en segundo lugar eso implica que el historiador el filósofo el economista el politólogo cualquier profesional pero también el fontanero el electricista la cajera de supermercado o el parado también tengan intereses en participar en la elaboración de un programa político transformador que se dice ahora no me gusta el término izquierda transformadora porque siempre pienso en los transformadores de la luz de una casa entonces no se puede usar ese tipo de terminología pero si pensamos en un sentido revolucionario incluso marxista yo creo que todo el mundo tiene capacidad o bien de participar en la elaboración del programa o bien asumirlo como propio dicho esto si partimos de la definición de Stalin de nación del marxismo y la cuestión nacional que yo recojo en mi libro él da siete características que son uno la nación es una comunidad humana estable dos la nación es una comunidad históricamente formada tres la nación es una comunidad surgida sobre la base de una comunidad de idioma cuatro la nación es una comunidad de territorio cinco la nación es una comunidad de vida económica seis la nación es una comunidad de psicología y siete la nación es una comunidad de cultura Stalin es taxativo cuando afirma que si no se cumplen las siete características al mismo tiempo con que solo falte una ya no podemos hablar de nación yo lo que afirmo en mi libro y esto se podrá discutir es que España como nación política y como nación histórica si se quiere cumple esas siete características de Stalin mientras que Cataluña País Vasco Galicia El Bierzo Canadia etcétera no llegan a cumplir las siete por ejemplo Cataluña nunca y País Vasco han sido jamás comunidades de vida económica independientes del resto de España y por tanto eso las invalida desde la definición de Stalin como nación eso lo digo para empezar y en tercer lugar si hablamos de programas políticos revolucionarios para transformar la sociedad española yo me limitaré a decir la siguiente cuestión es evidente que prácticamente desde finales del siglo XIX han existido un buen número de personas en Cataluña el País Vasco y Galicia nunca han sido la mayoría pero si han existido bastantes que han buscado o bien más autonomía o bien la independencia pues bien el autodenominado comunismo español desde los años 30 básicamente desde que empezaron a recibir instrucciones de la Comintern y eso les llevó a una posición de calco y copia del modelo ruso-soviético al modelo español cosa que es ridícula porque evidencia que el marxismo en España nunca construyó una teoría propia no solo de la nación sino de otras cuestiones lleva intentando aplicar las mismas fórmulas desde hace prácticamente 90 años 80 años 90 años y siempre ha fracasado absolutamente siempre ha fracasado a mí me gustaría saber por qué partidos como el PCPE como el PCTE como el PECOE como el Frente Obrero como el PCML etcétera siguen todavía incluso el PC siguen todavía después de 80 años de la existencia del PC de 90 años no hablar de la diáspora autonomidad comunista que empezó a generarse en España a partir de la década de 1960 se empeñan todavía en reproducir estrategias y tácticas políticas que inciden constantemente en el mismo error y que nunca les ha llevado jamás a ningún tipo de posición política de poder porque nunca el comunismo en España nunca ha tenido poder y una de las razones es por su errónea concepción de la cuestión nacional española y eso es muy significativo porque parece ser que con ello han intentado ganarse algunos elementos del separatismo alguno lo habrá transformado yo no digo que no pero evidentemente la mayoría social bueno la mayoría social dentro de ese separatismo nunca se ha movido de sus posiciones incluso siempre ha querido ir a más y eso este mal llamado movimiento comunista español debería hacer autocrítica de su propia historia de su propio devenir y pensar porque si todos estos partidos defienden siempre la misma posición desde hace 90 años jamás han conseguido el éxito y el éxito en política es tener el poder del estado eso es éxito y en último lugar diré una cosa y esto ya es una cuestión histórica y es la verdad de una política se ve por sus resultados ni un solo país que ha aplicado el derecho de autodeterminación en su constitución política ha sobrevivido todos han acabado destruidos o balcanizados en mi último libro la política 100 preguntas que la llana tú has citado hablo de los cuatro casos donde ha ocurrido eso Etiopía que perdió Eritrea y se quedó sin salida al mar la República Checa Yugoslavia y la Unión Soviética con lo cual porque el autodenominado mal llamado movimiento comunista español en toda su diáspora de partidos Partido Comunista de España PCPE PCTE PECOE PCML Frente Obrero etcétera algunos más denominados que otros como patriotas unos más tendentes a criticar el postmodernismo que otros pero todos siempre coincidiendo en el mismo error que les ha llevado al fracaso desde hace 90 años porque siguen insistiendo en lo mismo y porque siguen fracasando políticamente en España pues si esos partidos no son capaces de hacer autocrítica sobre ese posicionamiento histórico yo creo que lo que deberían hacer es jubilarse y dedicarse a otra cosa jugar a videojuegos jugar al fútbol pero llevan 90 años dándose de cabezazos contra la pared y bueno tendrían que hacérselo si realmente da a veces la sensación de que todos defienden un poco más de lo mismo bueno claro es que perdón perdón pero es que insisto en ello es decir la cuestión es por qué a mí me gustaría saber porque me fascina muchísimo y ya esto es una expresión filosófica si se quiere ontológica el empeño de muchos seres humanos en 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 estrellarse contra un muro constantemente sin parar pensando que en algún momento ese muro acabará roto por su propia cabeza cuando están todos los trozos del cerebro esparcidos desde hace 90 años por el suelo quiero saber por qué ocurre eso vamos a ver si podemos averiguarlo jajaja José te toca si bien bueno yo por repetir pues agradecer mi presencia en este debate pero vamos no voy a extender más sobre eso porque si no vamos a ser muy redundantes. Bueno, yo lo que veo es que no habría que reducir el problema de que una revolución de carácter socialista en España haya sido por una interpretación de la cuestión nacional. Eso puede ser un elemento, pero no es el único en absoluto. En segundo lugar, yo recordaría una frase de Engels que decía que al ser humano le es dado la capacidad de transformar el mundo sobre la base de lo existente. Bueno, en realidad no decía del ser humano, decía al hombre le es dada la capacidad de transformar el mundo. Pero bueno, como en los tiempos que vamos queda mal eso, es decir, al hombre le es dada la capacidad de transformar el mundo, bueno, yo lo he sustituido por al ser humano le es dada la capacidad de transformar el mundo sobre la realidad de lo existente. ¿Qué es lo que quería decir? Pues que hay que partir de lo que tenemos delante, de la realidad. No podemos imaginarnos un mundo a nuestro gusto si queríamos realmente transformarlo. Entonces, por no repetir la definición de Stalin, parece ser que a pesar de todo lo que se ha dicho nadie la contradice, o sea, es decir, la existencia de una lengua común, de unas relaciones de producción, de distribución y consumo, si no igualitarias, más o menos dominantes, en un territorio establecido, de la generación de una cultura, unos valores, una psicología, unas formas de expresión en el arte, más o menos, todo eso contribuye a proporcionar la identidad de un pueblo, proporciona a darle el carácter a un pueblo, proporciona las señas de identidad de un pueblo y que el ser humano se sienta miembro de una determinada comunidad. Pero eso no es suficiente para ser una nación. De hecho, la misma interpretación de Stalin no lo considera elementos fijos, sino sometidos a transformaciones. Cuando analiza el mismo proceso en esa misma obra que ha visitado los dos, cuando analiza el proceso de Georgia, de Georgia lo somete a determinadas transformaciones. Vale. Lo que sí que es cierto es que proporciona una identidad, pero el hecho de que tenga una identidad, que proporcione una identidad, una serie de señas comunes, no quiere decir que sea una nación. Falta un elemento fundamental, es la voluntad de proyectarse políticamente. Si no existe esa voluntad de proyectarse políticamente a través de un Estado, o, yo sé que algunos de vosotros no estén de acuerdo, o en la coparticipación de un Estado, no existe esa nación. Proyectarse políticamente no significa tener un Estado único. Eso es una herencia arrastrada de la Revolución francesa. Otra de las cuestiones imprescindibles para constituir una nación es que se necesita una clase social que se convierta en el pilar de ese Estado y de esos valores de esa nación. O sea, si no existe una clase social sobre la que descansa el Estado y la nación, no hay ni Estado ni nación, ¿no? Entonces, España es una nación, evidentemente sí, se proyectó políticamente y se reafirmó fundamentalmente en la guerra de la independencia, ¿no? Y además adquirió forma en la Constitución de 1812, ¿no?, que se dio en Cádiz. Entonces, España adquirió forma. España sirvió para identificar, para dar los elementos de identificación a una colectividad humana. Ahora bien, le faltaba un elemento fundamental. No existía, bueno, el nacimiento de los Estados-naciones andó de la mano del surgimiento de una nueva clase al poder político, que fue la burguesía. Pero aquí teníamos un problema. La burguesía en España era muy débil. No existían ni las suficientes vías de comunicación, ni las suficientes redes de intercambio para que la economía se hubiera intercomunicado. De hecho, la red de carreteras que emprendió Carlos III en el siglo anterior, que intentaba comunicar desde Madrid a Sevilla y de Sevilla a Zaragoza, en un plan bastante ambicioso, que ha acabado todo en Madrid, intentaba crear las bases sobre las que pudiera existir una base económica común. Pero aquí no existía. Aquí el capitalismo nada más que estaba desarrollado, por lo menos en aquel tiempo, en Euskadi se desarrolló a mediados del siglo XIX, pero en aquellos momentos el capitalismo nada más que estaba en Cataluña. Entonces, en mi opinión, a Cataluña le correspondía la obligación de unificar, de proporcionar esa base económica sobre la que se hubiera edificado la nación española. Exactamente igual que lo hizo la burguesía del norte de Italia, aunque en aquellos momentos contaba con la cuestión de Saboya. Pero quien unificó Italia, quien sentó la base sobre la que se construyó la unidad italiana, fue la burguesía del norte de Italia, que era la parte. No fue ni Nápoles ni fue Sicilia. Entonces, ese elemento faltaba en España. Ese elemento para construir la... Digamos, se proporcionó el carácter ideológico de la nación española y en el cual todo el mundo comulgaba. Durante el siglo XIX nadie ponía en cuestión la existencia de España como nación. Durante toda... Durante... Ni siquiera la propuesta... Es más, puedo decir, en mi opinión, naturalmente, puedo estar equivocado, en mi opinión, la propuesta federal, o sea, la burguesía catalana intentó construir la unidad de España durante el sexenio revolucionario, 1868-1874. Pero lo intentó construir ella. Si vemos quién realmente eran los políticos dirigentes de todo aquel proceso, pues tenemos a Prín, a Margal, que ahora no me acuerdo, el que puso en funcionamiento la peseta. O sea, todos este tipo de políticos intentaron construir, los catalanes intentaron construir la unidad de España sobre unas bases económicas firmes. Al fracasar, ¿qué ocurrió? Pues al fracasar, los catalanes se refugiaron en sus particularidades, porque una lengua sí que la tenían, una lengua propia, había unas ciertas relaciones de producción que se diferenciaban del conjunto del resto del Estado, había unas ciertas diferencias, a pesar de que en el conjunto de España el apellido más mayoritario, sea en Cataluña, sea en Euskadi o sea en Castilla, es García. El apellido vasco, por supuesto. Sí, de origen vasco, efectivamente. Pero bueno, pero en España el apellido mayoritario, incluido en Cataluña, es García. Pero independientemente de eso, había unas determinadas señas de identidad. No sé si suficientes para constituir una nación. Entonces, ¿qué hizo la burguesía catalana? La burguesía catalana, que fracasó en su intento de construir la unidad española, de la nación española, se refugió en decir, bueno, pues nos enquistamos dentro de la nueva capa oligárquica dirigente, surgida del hibridaje entre la burguesía comercial y los restos de la nobleza que quedaban, que se constituyó una oligarquía, y presionamos. Nos presionamos en base a que, fundamentalmente, a lo que se interesaba, a la política arancelaria. Los grandes enfrentamientos que hubo con la restauración borbónica monárquica, eran por la política arancelaria. Entonces presionaron utilizando sus señas particulares, culturales. Pero, ¿qué hizo? Eso, al final, generó una conciencia paralela a la que había generado la conciencia de pertenencia identificativa, como era la nación española. Generó en Cataluña, yo me siento también catalán. Cuando se autoriza la mancomunidad catalana, que, en realidad, no fue ninguna conquista de incrementar el poder de Cataluña, sino simplemente una cesión de las competencias de las provincias centralizándolas en una comunidad catalana, pues se refuerza el sentimiento de decir yo me siento catalán. Eso, a la vez, arrastra las diferencias de clases y se expresan en estos planteamientos. El planteamiento derechista de la lliga regionalista catalana, que luego fue solo la lliga catalana, y el planteamiento más de izquierda, que recogía sectores populares, aunque no claramente anticapitalistas, que luego terminó conformándose en la Segunda República, como Esquerra Republicana, que recogía los intereses de los payeses y tal. Pero sí que se creó una identidad catalana. Y esa es la realidad que tenemos hoy en Cataluña. En el País Vasco, por no extenderme más, el proceso fue diferente, pero las consecuencias son lo mismo. ¿Qué tenemos ante nosotros? Una realidad. Tenemos una nación española constituida, que la mayoría de los españoles se sienten miembros de esa identidad española, y tenemos otra realidad a la que no podemos cerrar los ojos, que es una identidad que parte de otros que habitan en esta parte de la península ibérica se sienten miembros de otra nación diferente, que es la nación catalana o la nación vasca. No me voy a extender sobre el proceso de la nación vasca, he citado solo lo que era la nación catalana. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pueden hacer los revolucionarios en estos momentos y sobre esa realidad? Pues mirar la realidad tal cual es. Ver los errores que se han cometido e intentar transformar a partir de la realidad que tenemos en estos momentos. No inventarnos un mundo que pensamos que debería ser, sino el que es. Es más, por último, diré que el desarrollo del capitalismo ha disuelto o dinamizado las competencias del Estado-nación que creó la misma burguesía, no solo en España, sino a nivel general. Entonces, ¿qué ha existido? Ha existido una reacción, una reacción que ha ido acompañada del crecimiento de esas peculiaridades nacionales de determinadas partes, no solo en España, del crecimiento del nacionalismo en Escocia, en Canadá, hasta incluso en Estados Unidos ahora mismo están planteando la independencia de Texas o de California. De Puerto Rico, desde luego. ¿Eh? De Puerto Rico, desde luego, alguna gente. Sí, cuestiones, o porsega tal, pero realmente hay posibilidades de una independencia de todos estos sitios en el marco económico que nos movemos de internacionalización económica en absoluto. No. No hay posibilidades de independencia de Cataluña o de Euskadi real, ni base económica, ni una clase social que sostenga ese Estado, porque su tiempo está pasado. Si simplemente puede existir una independencia de Cataluña, pues vale, pues en función de enfeudándose a una potencia extranjera. Pero no existe una clase en ascenso capaz de convertirse en el pilar de una independencia de Cataluña ni una independencia de Euskadi. O sea, entre otras cosas, porque la clase dominante, realmente dominante, en Euskadi o en Cataluña, en este momento forma un entramado dentro de lo que es la oligarquía española. Y es... Vamos abreviando que... Sí, sí. Bien, vale. Bueno, pues venga, abandono aquí y no me estoy tomando más. Tu turno, Pedro. Bueno, pues encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A ti. Un placer. Es la primera vez que estoy aquí. Muy interesantes las exposiciones que os han hecho previamente. Bueno, yo diría, desmarcándome un poco de la definición de Stalin, que el concepto de nación no es unívoca, como Stalin pretendió, ¿no? Dar una definición unívoca de nación, sino que es análoga. Es decir, que se dice de varias maneras, no de una única manera, aunque en el presente, digamos, en el contexto contemporáneo, sí que ha sido absorbido el concepto de nación por la manera política de hablar de ella. Pero hay otras maneras que están registradas históricamente que no son maneras de hablar de la nación políticamente hablando, que no tienen sentido político, ¿no? Y entonces, como por ejemplo, cuando Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania, es emperador de una serie de súbditos, el propio título de emperador de los lombardos, emperador de los romanos, es ese los, esos grupos, esas agrupaciones, que tienen un sentido nacional, pero no es político exactamente, aunque ahí engrana algo con la política de manera, digamos, oblicua. Pero no es el soberano representante de una soberanía que tienen los lombardos o que tienen los romanos, de hecho, ni siquiera existían como grupos definidos, tanto los lombardos ya estaban extinguidos, estaban fundidos con otros estados en Italia y demás, ¿no? Cuando Carlos V es emperador. No existen algo así como los lombardos, donde viene el... Entonces, el concepto de nación, la idea de nación es análogo, y desde el punto de vista recto, hace referencia a grupos que tienen que ver con el nacimiento, con los nacidos, y por lo tanto, la idea fundamental de nación es la de generación, la de generación, la generación, las naciones se propagan porque se generan nuevos individuos en el seno de esos grupos, y esta es la manera, digamos, de perpetuarse y de mantenerse una nación. Aquí la cuestión, creo yo, es cuando se junta con la política, y la política no tiene que ver, porque el Estado, en principio, digamos, se engrana oblicuamente con la nación, pero no tiene que ver con la nación, en principio. El Estado es la forma de organizar grupos, unos grupos, grupos sociales, desde el punto de vista político. Es decir, la forma de administrar unos grupos en cuanto que unos gobiernan y otros son gobernados. Da igual la nación a la que pertenezca, en principio. El ritmo, digamos, de transformación del Estado es muy diferente al ritmo de transformación de una nación, desde este punto de vista. Un Estado se puede transformar en una jornada. Un cambio revolucionario, un caeroso revolucionario, puede cambiar de repente, ¡pum! De un día para otro, más o menos. Es decir, pues la toma del Palacio Invierno, la toma de la Bastilla, son hitos que se entienden desde el punto de vista político, pero la nación francesa, como tal nación, no cambió el 14 de julio de 1789, como tal nación. Lo cambió nacionalmente. Cambió políticamente, cambió la organización política. Entonces, el Estado, digamos, tiene unos ritmos, unas dinámicas diferentes que puede surgir esa transformación. A veces son cambios más o menos, más prolongados, pero, digamos, el caeroso revolucionario, la toma del Estado, la transformación. Una revolución es una transformación pues característica de los estados, de los estados, pero no de las naciones, exactamente. La nación implica, para empezar, la coexistencia de tres generaciones, por ejemplo. Entonces, un cambio nacional requiere de una transmisión de una serie de tradiciones, usos, costumbres, etc., de unos grupos a otros. Entonces, aunque solo sea, requiere una generación, como poco, como poco una generación, aunque realmente siempre coexisten más o menos tres generaciones, hasta los abuelos, más allá de los abuelos ya no sé qué existe, y si abuelos, si abuelos, si abuelos, ya es muy raro de coexistir con ellos. Entonces, los ritmos de transformación son diferentes. El problema aquí, y por el cual estamos aquí, un problema práctico, efectivamente, yo estoy de acuerdo con todos vosotros, no es un problema abstracto también, ahí Santiago tiene toda la razón, los problemas prácticos siempre están atravesados por la teoría, no es nada más práctico que una buena teoría, que decía el otro. Entonces, por supuesto, implica siempre cualquier, el abordaje de cualquier problema práctico implica teorías, etc., que se están cruzando constantemente, doctrinas, etc., muchas veces confusas o más o menos claras. Pero aquí, el problema que nos trae aquí, y por lo que estamos haciendo este programa, es el problema cuciente de que nuestra nación, nación política actualmente, que es en la que vivimos, no vivimos en una nación histórica, no vivimos en la época de Garrosquilla, no vivimos en una nación política, que es España, está puesta en cuestión por el separatismo. El separatismo es un movimiento político, de naturaleza política, que las razones que pueda manejar, los motivos que pueda, digamos, articular el separatismo para justificar su proyecto, pueden ser muchas, actualmente es la nación, claro, la justificación, pero, digamos que, el desafío práctico que tenemos es la descomposición de España como Estado nacional, este es el desafío que tenemos. Y entonces, decía que, la nación empieza a ser una cuestión política, digamos, cuando se junta, cuando converge con el Estado, como nación política, precisamente. Entonces, la cuestión nacional, en el siglo XIII no se planteaba nadie la cuestión nacional, porque no había un ajuste entre la soberanía, y aquí está la clave, y la nación. La nación no era sujeto a soberano. Entonces, cuando a partir de la revolución francesa, la revolución española en España, y eso se va propagando por el resto de Europa, cuando la soberanía se fija en la nación y se convierte a la nación en sujeto soberano, ahí empieza a aparecer la cuestión nacional. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Existen, se establece convergencias, digamos, asimilaciones entre las naciones, que son tradicionales, que estaban ahí funcionando, al margen de su sentido político, con el Estado. Entonces, empieza a convertirse en una cuestión, la cuestión nacional empieza a convertirse en una cuestión. Es decir, Irlanda es una nación, pues entonces tiene que tener su Estado. Pero esto solo, este solo tiene que tener su Estado, se plantea a partir de la contemporánea, antes no. Entonces, por eso, es una cuestión nacional a partir de ese momento. Por eso, entonces, después se producen anacronismos, cuando la rebelión de Cataluña de 1640, eso no es una nación que está buscando un Estado. Eso es un anacronismo total y absoluto. Eso es una serie de súbditos que las oligarquías locales están presionando y, pues, quieren ser súbditos del rey de Francia, por ejemplo, de Luis XIII, en 1640. No la independencia nacional, eso es un completo anacronismo, porque no es un sujeto soberano la nación. Entonces, no pueden apelar los catalanes a decir actualmente que estaban reivindicando su soberanía en 1640 y después en 1714, etcétera, porque no existe esa conexión. No hay tal conexión. Es un anacronismo. Se proyecta anacrónicamente. Entonces, aparece la cuestión nacional y entonces aparece con la idea de nación política, nación canónica, que ya más bueno, sí, pero vamos, porque responde a una realidad, no porque lo diga bueno. A mí me importa tres huevos si realmente la cuestión es que responde a una realidad conceptual que está ahí, que está ahí desafiando, que está ahí presente, que no están los documentos. Entonces, resulta que aquí la nación canónica, España se forma como nación canónica, claro que sí, y eso, es decir, que España se constituya desde el punto de vista político como nación canónica, supone, claro, supone acompañando ese proceso y eso supone lo que llamaba Marx la gran hacedora de naciones, que es la gran industria, bueno, Marx y Engels, la ideología de la mano, la gran industria es la gran hacedora de naciones, pero en sentido contemporáneo, político, y entonces, ahí se establecen una serie de descomposición, de institucional, de todo lo que era las instituciones de gobierno y del Estado, de administración del Estado y del gobierno anteriores, se transforman totalmente en función de ese concepto que es el de nación, en sentido soberano, y entonces, todos, la constitución de Gades, no, por no irme a otro sitio, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, es decir, de cualquier español, se rompe, todos los españoles de ambos hemisferios, lo que hace es romper la estructura estamental, entonces, el carácter político de los individuos, los individuos pasan a participar, los sujetos, los individuos pasan a participar directamente de la nación, de la soberanía nacional, sin pasar por ninguna condición social en la que estén, en el estamento, lo que sea, eso se rompe, claro, dice, bueno, esto teóricamente, no, no, pero es que se hace, se va haciendo en la práctica, entonces, se establece un código penal, un código civil, se unifican los impuestos, se homogenizan, aparece una administración con unas provincias, en el caso de Francia, pues de una manera un tanto más depurada, ¿no?, pues los departamentos establecen, rompiendo absolutamente todo lo que eran los señoríos y los feudos y demás, y todo eso se hace, se hace, se legisla desde esa idea y se produce esa legislación y se normaliza, es decir, se pone a funcionar al personal en función de esas normas legales, esas leyes, que son un código civil, un código penal en España, entonces, esa es la realidad de la nación política española, que hay un código de comercio, efectivamente, después hay sus especificidades y tal, pero están regidos bajo un código de comercio, que hay un código civil, que hay un código penal, que se tardan en hacer, no es de la noche a la mañana, pero se consigue establecer, entonces, claro, una vez constituida esa nación, pues tiene un papel, digamos, desde el punto de vista geopolítico, etcétera, España, pues por razones históricas también, pues pierde la hegemonía, que en el siglo XVIII, pues aún más o menos, bueno, la pierde antes, pero vamos, sobre todo en Inglaterra y Francia, pasan a ser las naciones hegemónicas las que mandan, y entonces, pues desde el punto de vista interior, pues en España existen movimientos, pues de divergencia, digamos, respecto de esa convergencia nacional, que supone la nación política, y entonces, esas fuerzas utilizan, digamos, la ideología a todo tren, para justificar, pues la constitución de una nación, a partir de una parte de España, pero eso, y aquí os digo un poco el asunto, eso no quiere decir que esa parte tenga unas características nacionales, realmente, es decir, el hecho de que exista mucha gente en Cataluña que crea que Cataluña es una nación, no hacen de Cataluña una nación, ni mucho menos, como el hecho de que yo pueda pensar que la ley de gravita, pueda poner en cuestión la ley de gravitación universal, no me hace levitar, entonces, no es una identidad, la catalana, que está latiendo detrás, como identidad nacional, buscando hacer justicia histórica, por así decir, y tener por fin un Estado, porque si no, su propia cultura, identidad, se pervertiría, no es eso, lo que hay detrás del catalanismo, no es la nación catalana, lo que hay detrás del catalanismo es el intento de descomponer una nación que sí existe, real, que es España, es decir, lo que hay detrás del catalanismo es un separatismo de naturaleza política que encuentra en una ideología, alimentado fundamentalmente por la ideología alemana, por la filosofía alemana, etc., encuentra una doctrina, un armazón doctrinal para llevar, para sacar adelante ese proyecto político separatista, pero no porque haya una identidad, porque ahí estamos poniendo el carro de la mente de los bueyes, y eso en el fondo es ser cómplice del separatismo, pensar que hay una identidad catalana realmente, no la hay, no la hay, hay un proyecto separatista que encuentra en una una tergiversación ideológica en el sentido marxista, una deformación de la conciencia absoluta y total, repleta de anacronismos desde el punto de vista histórico, repleta de trampas, trampas constantemente, trampas que a veces llegan hasta hasta la impostura, hasta ser impostores e incluso la transformación ya completamente ya no impostora, sino peor aún, vandálica, si se quiere, de modificar los documentos, de alterar, digamos, el patrimonio nacional, por ejemplo, de unos archivos y alterarlos, que han modificado los archivos, han puesto Cataluña en sitios, documentos del siglo, cuando ponía España o cuando ponía otra cosa, entonces, han violentado, digamos, los documentos para justificar eso, entonces, con esto quiero decir, ya termino, que el concepto de anacronismos yo creo que una de las claves es de principio, lo que estábamos hablando al principio, de remontarnos a los principios, pues es que no es univoco, que no es univoco, la univocidad es un efecto contemporáneo que, digamos, viene bien castelado de quien coge la definición de anacronismos para justificar su galleguismo que a la postre separatista, porque al final es separatismo, separatismo porque exige, por razones de Fichte, es Fichte quien está detrás, la cultura nacional exige un Estado porque si no, se pervertiría esa cultura nacional, esa identidad y no se puede pervertir, la manera de conservarlo, entonces Castelao coge la definición de Stalin, dice Castelao, siempre en Galicia, dice, yo me acojo a la definición de Stalin para que se vea la neutralidad que tengo porque ideológicamente estoy en las antípodas de Stalin. Entonces, pero esa definición es peligrosa por su univocidad, no digo porque sea inacertada, porque yo creo que es bastante acertada la definición de Stalin, una acción histórica más bien sobre todo, no tanto política, pero peca de univocidad y entonces, claro, eso se vuelve peligroso sobre todo en manos del separatismo, lo utilizan con esos, entonces, claro, la lengua va a ser el componente, el argumento fundamental de esta gente porque la lengua pareciera que habla de una cohesión previa al nacimiento de España por parte de estas regiones, que la lengua implica unos intercambios, unas cosas que aísla respecto de otros, si en el siglo XIII se habló gallego entre los gallegos será porque había unos intercambios que los aíslaman, entonces, ellos los que buscan siempre es la idea de soberanía previa a la de España para probar su autosuficiencia porque quieren esa suficiencia en el futuro, entonces, la buscan en el pasado porque esto convertiría a España en una especie de transitor, de estado transitorio, de situación transitoria, de imposición imperialista, de epifenómeno, España es un epifenómeno del imperialismo castellano en cuanto que el castellanismo pues se repliega porque por la presión de la hegemonía de Inglaterra, Francia, etc., pues entonces laten a esas naciones que estaban detrás y claro, aquí empieza el mito, que estaban detrás desde cuándo, entonces, empezaron con la fantasía, a eterno, para muchos de ellos, y ni lo tempore, es decir, enseguida atribuye, se proyecta sobre España el carácter histórico, el carácter incluso artificioso de España, pero para ellos Galicia, etc., son eternas, que es una cosa curiosa, entonces, bueno, ¿qué pasa? que entonces Galicia no, Galicia estaba allí el big one y Galicia ya estaba allí bailando. Pedro, ¿te importaba? Sí, ya termino, ya termino, se producen estos efectos, digamos, completamente ideológicos, ¿no?, de proyecciones que deforman totalmente la realidad, histórica y actual. Muy bien, pues, antes de pasar al siguiente punto, si alguien quiere comentar o contestar. Sí, muy bien. Varias cosas, o sea, que las, que los nacionalismos, empezando por lo último, que los nacionalismos parten de mistificaciones, de mitos, de anacronismos, de falsificaciones, inconscientes, o directamente conscientes de ir con el típex a cambiar los textos, es una evidencia, pero es una evidencia que le ocurre, sin ningún lugar a dudas al nacionalismo catalán, sin ningún lugar a dudas al nacionalismo vasco, que piensa que Zuma la Carr y era un patio tabasco cuando era un señor que, entre otras cosas, defendía los fueros dentro del contexto de la defensa del antiguo régimen en España, pero también cuando Esperanza Aguirre nos dice que España es una nación con 3.000 años de historia, que te imaginas a españoles con el vaso campaniforme, en la edad del bronce, o cuando hay españoles hablando de Don Pelayo como el origen de la nación española, pongamos por... o incluso cuando los propios reyes de León se habían inventado que ellos eran herederos directos del reino visigodo, luego continuadores legítimos de toda una dinámica histórica previa. Al final, todos los nacionalismos, incluido el español, se autojustifican ligándose a dos planos muy evidentes. Uno de ellos es el sentimiento de empatía, de identidad emocional de la gente. Porque a la gente no le vas a decir, mira, colega, vas a pagar impuestos, vas a currar, probablemente te vamos a sacar una pasta gansa en forma de plusvalía y en forma de impuestos y te vas a joder. Hombre, evidentemente, eso, que lo diga el gobierno, resulta un poco demasiado honesto. Y entonces, los gobiernos, en ese ejercicio de eficacia, renuncian a la honestidad diciéndote que está detrás una idea, la idea del imperio, la idea de la fe, la universidad cristiana, la construcción del socialismo, repartir democracia por el mundo. Cada estado se busca una coartada ideológica y cada nacionalismo se busca una coartada ideológica. Evidentemente, todo este estudio que hacemos histórico, lo que es imprescindible hacerlo para desenmascarar nacionalistas de todo lugar y de todo pelaje, al final, es para intentar percibir cómo es la realidad actual. Y nos guste o no nos guste, la realidad actual se ha ido constituyendo, bajo mi punto de vista al menos, por una justa oposición de dos procesos. La monarquía hispánica se va creando en torno a un reino que le va dando, inicialmente, el cuerpo demográfico, el cuerpo económico y el cuerpo mitológico, en cierta medida, el de destino, que es Castilla, y por tanto, la castellanidad se convierte en el núcleo esencial de la hispanidad, que luego incluso lo plantea la gente de la generación del 98, pero luego, quien hace la revolución industrial resulta que va y son los catalanes, por también motivos diversos, entre ellos, porque los propios reyes estos tan de universitas cristianas habían dejado pelado a los pobres castellanos y como a los catalanes les costaba más, tenían que ir a bombardearlos para sacarle los impuestos, pues los catalanes al final hicieron la revolución industrial. ¿Y qué ocurre? Que nuestra Prusia no tiene como lengua natural el alemán, no está en Berlín, nuestra Prusia está en la periferia, habla otro idioma como lengua de los nativos y entonces se produce ese doble proceso, que tenemos que el territorio, que si existiera un modelo canónico, obligatorio, igual que los marxistas escolásticos se empeñan por sus huevos en que todo tiene que ser la revolución soviética, podemos establecer un nacionalismo canónico que todo por nuestros huevos tiene que ser el proceso de unificación italiana, el proceso de unificación alemana, hostias, pues va y nuestra Prusia, resulta que no es Prusia, que es Baviera o que incluso es Alsacia, que algunos son medio franceses. Y se produce ese conflicto que todavía está sin resolver, que todavía está sin resolver, porque la burguesía catalana efectivamente ha dicho oiga, a mí me tocaba dirigir este Estado y no les han dejado dirigir ese Estado. De hecho, cuando han llegado los más progresistas se han hecho tan librecambistas que no han protegido sus productos, cuando en cambio están los más moderados y más conservadores por unas normas ultracentralistas. Bueno, este quien esté en Madrid no nos dejan gobernar. Pero el caso es que efectivamente la idea de Cataluña de los separatistas no la ha construido el pueblo catalán, la ha construido evidentemente la burguesía catalana. Pero la idea de España mayoritaria, mejor dicho, la idea de España fagocitada por el patriotismo tradicionalista, también la han construido las clases dominantes, tampoco la han parido los jornaleros andaluces y los recogedores vitinícolas de Valdepeñas. Estoy mirando aquí una serie de datos y me encuentro que la realidad del país con el que vamos a trabajar ahora, al que le tenemos que dirigir mensajes, porque al final estoy de acuerdo con todos, pero creo que todos estaréis de acuerdo conmigo que todo esto lo hacemos para poder diseñar una estrategia política, que en el país en el que tenemos que plantear las cosas hay una mayoría de en torno del 30%, veintitantos 30% en todos los territorios de nuestro país que se sienten solo españoles, no llega al 10% los que se sienten solo de su territorio y la mayoría en torno a un 60% se sienten de las dos cosas, andaluces y españoles, aragoneses y españoles, pero hay cuatro sitios que no es así. Hay cuatro sitios que no es así. Hay cuatro sitios donde un porcentaje importante de la población tiene... Vamos a hablar de la identidad. Yo está claro que no creo que la identidad pueda llegar a esos desvaríos postmodernos que es, a pesar de mi cuerpo y de mi edad, me siento una jovencita noruega. Está claro que no. Me miro, me veo, me miro al espejo, pero por mis narices yo soy una jovencita noruega y me siento así y tiene que haber un movimiento pro tíos de 50 años que se sientan jovencitas noruegas. Está claro que la identidad no puede llegar a esos niveles de subjetividad de todo vale, pero sí es una serie de elementos a tener presente en la política porque resulta que lo teórico, lo ideológico, lo moral influyen. Nos dirigimos al hombre de carne y hueso, está claro, pero que no es solo de carne y hueso. ¿Qué hacemos con esos territorios donde un porcentaje muy importante de la población se siente en un 50% aproximadamente tan catalán como español, pero casi un 40 y tantos largo, más catalán que español o solo catalán. ¿Cómo cuadramos eso en un proyecto complejo y de futuro a nivel español? Porque está claro que lo que no podemos decir es, no, 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 si aplicamos una sociedad centralista donde todo se haga en castellano, donde se les enseñe patriotismo en las escuelas, eso no pasará, no me jodas. Hemos estado 40 años de educación, de don Pelayo y de las glorias nacionales, todo en castellano, esencialmente, y sin embargo, el problema ha seguido subsistiendo. Está claro que lo de 1640 no fue una rebelión nacionalista como dicen los catalanistas, pensarlo es ridículo, igual que pensar que don Pelayo era español es ridículo, pero sí que está claro que hay un sector, no solo de las élites del patriciado barcelonés, también había payesos que se iban allá a vender, los segadores, se les llama así porque eran segadores, esos que cortan el trigo y tal. Entonces, esa gente, por algún motivo, piensan que los reyes castellanos son unos hijos de puta y en cambio, no lo piensan de sus propios, de su élite local, que seguramente son igual de hijos de puta o más, pero sin embargo, no lo piensan. ¿Cómo construimos? Y es la pregunta que yo quiero hacerme y quiero que nos hagamos porque a veces los ritmos no van a ser los canónicos, yo estoy convencido que en Estados Unidos en 1771 no había mucha gente sintiéndose parte de ninguna nación ni histórica, ni cultural, ni étnica, ni política, ni nada. De hecho, el coronel Washington estaba en las tropas británicas y sin embargo, el coronel Washington que está luchando en la guerra franco-india con los británicos es el jefe del ejército continental que vence a los británicos diez años más tarde. Entonces, esa movilidad ¿cómo la vamos a gestionar de cara? Y tiene toda la razón Pedro cuando dice que la clave de todo esto es el problema de la soberanía. Yo creo que si otro día estuviéramos hablando de la construcción de un potente movimiento socialista y de izquierdas en España, yo diría no hay socialismo, no hay izquierda en España si no es patriótica. No hay modelo posible de socialismo si no se basa en el concepto de la soberanía, de la soberanía en España, quiero decir, ¿cómo vamos a seducir? Porque supongo que nadie en esta mesa pretende que los eliminemos. ¿Cómo vamos a seducir a ese porcentaje tan rotundo o al menos amplio de vascos, de catalanes, de navarros, ojito, de navarros, por lo que pone aquí es el mundo, es prensa del movimiento, no es ninguna cosa subversiva, que se sienten ¿cómo lo vamos a hacer? Yo creo que esa es una pregunta especial. ¿Me permites? ¿Me permites? Eso que voy a terminar. El planteamiento de seducción ya me parece errado. Perdón, ¿eh? Por supuesto que hay que tener una estrategia política naturalmente cuando existe un movimiento de divergencia digamos política tan grande en España, con unos partidos separatistas con proyectos diseñados en el seno de esos programas políticos, de esos partidos políticos, de esas asociaciones políticas, pues abiertamente separatistas y con un porcentaje de votos en determinadas regiones pues muy alto, incluso con la capacidad de gobierno, de legislación incluso ya en algún sentido por las competencias, etcétera, entonces nosotros tenemos un problema en España que no tiene ningún otro país, el corso, que si los bávaros no existe un problema de estas características en ningún otro país, eso hay que saberlo también, ¿no? Y es un problema, que es un problema, que eso del conllevarse no es posible, no hay cosoberanía, eso no es posible, la soberanía es absoluta, eso también hay que subrayarlo, soberanía no se puede compartir ni disolver, porque el poder soberano es absoluto, lo tienes o no lo tienes, es César o nada. Entonces, una de las cosas que me parece que no se pueden conceder ni esto a ese movimiento separatista es su propia ideología, es decir, que no hay razón, no tienen razón ni histórica ni política para movilizar, para movilizar en la práctica lo que hacen, lo que están haciendo, no tienen ninguna razón y hay que intentar quitársela, porque no la tienen. Entonces, no puedes encima seducirles, que de seducirles nada, lo que tienes que decir, mira señores, que estáis vulnerando el derecho de todos nosotros, estáis vulnerando ese derecho con esos programas políticos, no estáis ajustando nada, esa nación que que decirse tiene una trayectoria y que ha sido desviada por el imperialismo castellano es falso, efectivamente todas las naciones tienen en su origen esto lo dice desde Platón, no es mitos de los metales, es una realidad total y absoluta desde el punto de vista ideológico, doctrinal, España naturalmente que tiene sus mitos, pero son mitos de una nación real, de una nación real, entonces, como mitos funcionan de manera muy diferente, porque Don Pelayo, claro que Don Pelayo, claro que en el 722 no, la tergiversación que hace Sánchez Albornoz, o sea, no es la nación española que había sido, no es un movimiento de liberación nacional, lo que, hay es otro anacronismo, no ha sido invadida España por los musulmanes, no ha sido conquistada, que es diferente, como ha sido invadida, no, ni siquiera España, porque España no existe aún, España no está, lo que ha sido, lo que ha sido conquistada ha sido la, la Hispania visigótica, que es una, una degeneración más o menos de la Hispania, sigue siendo Hispania, la Hispania romana, entonces, todo eso, pues son cosas que hay que discutir históricamente y demás, pero, pero es claro que naturalmente que España no es eterna y todo esto y por supuesto los mitos de Sánchez Albornoz, por ejemplo, de pensar que en, que en, que en el norte, que en la serranía, cántabra, estaba ahí conservada la, la, el embrión de España ya, digamos, o sea, que estaba ya ahí España metida, pues no es así, y menos como nación, es como Estado, ahí empieza como Estado a funcionar, como Estado, la, retrospectivamente se puede ver en, pues en el reino de Asturias, pues el embrión de España, pero retrospectivamente siempre, no hay nada, no hay nada en el reino de Asturias que tuviera como destino la España posterior, no hay nada, no hay ningún componente, no hay ningún tipo de destino manifiesto, nada de esto existe, históricamente no se puede operar con eso, naturalmente, porque es lo mismo, pero retrospectivamente sí, pero hay una nación actual, funcionando, que es España, y no Cataluña, y Cataluña integrada en ella, Cataluña, una identidad como Murcia, tiene una identidad, es que eso no, la identidad de Cataluña, y la identidad de Cataluña, no te digo que es igualica la identidad murciana a la catalana, está claro, es totalmente igual, si Cataluña tiene una diferencia, esa diferencia es solo en el seno de España, la diferencia que podemos ver en Cataluña, es a través de España, si no, ese hecho diferencial, ¿de dónde? ¿de dónde? No tendría sentido, hablar de diferencia, solo tiene diferencia con la unidad puesta de España, desde la plataforma española, tiene sentido hablar de diferencia Cataluña con respecto a los demás, pero diferencia es un concepto relativo, si es diferente Cataluña es porque los demás somos diferentes, y entonces todos somos diferentes, entonces ¿qué coño reivindicas con la diferencia? Con el hecho diferencial, es pura ideología, pura ideología. ¿Te permite la moderadora decir? Sí, 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 Santiago. Claro, a ver, una, muy breve, yo estoy intentando ser breve porque entiendo que los demás, hay muchas cosas que decir porque es un tema muy amplio donde se tocan un montón de ramas, y bueno, a la cuestión meramente táctica política, yo creo que en vez de utilizar el término seducción, y lo digo pues, porque bueno, estoy en Argentina y conozco un poco como han sido los movimientos históricos y políticos en Argentina, el término más adecuado sería persuasión, es decir, una cosa es seducir porque la seducción es un acto en el cual tú tratas de engatusar a una persona para básicamente llevártela a la cama, y en política tú no quieres llevártela a la cama, quieres persuadirla de que tus ideas son las correctas y las adecuadas, y en muchos casos la persuasión no conlleva en absoluto concederle al que intentas persuadir que tiene la razón, puedes concederle parte de verdad en algunas cuestiones puntuales, pero no en lo fundamental, y en lo fundamental hay que decir varias cosas, en primer lugar, que el hecho de que exista un movimiento político que defienda la que Cataluña, País Vasco o Galicia son naciones, no significa que esas regiones de España sean naciones, en primer lugar. En segundo lugar, el centralismo, el centralismo de Estado tampoco es un modelo unívoco, es decir, el único modelo de Estado centralista que ha existido en la historia no es el franquista. De hecho, insisto, en mi libro yo demuestro, y todavía nadie me ha demostrado lo contrario, que el modelo de Estado del movimiento comunista es centralista, unitario y jacobino. ¿Por qué la Unión Soviética era un modelo federal? Pues muy sencillo, porque partía de una realidad preexistente que es el Imperio Ruso de los Zares, en el cual hay una metrópoli que es Moscú, que controla a los territorios adyacentes en un sentido prácticamente colonial. Los pueblos de Asia Central, los pueblos de Siberia, incluso otros pueblos de Europa, bueno, de la parte occidental de Rusia, no eran considerados súbditos iguales al resto de rusos, de gran rusos con respecto a su relación con el Zar. Y en un Estado unitario centralista como puede ser, por ejemplo, la República Popular China, ninguna etnia dentro de la República Popular China está menoscabada en la persecución de su idioma, en la persecución de su cultura étnica, ni tampoco en la cuestión religiosa. Y eso también hay que decirlo porque últimamente está muy de moda decir que en China se persigan a los musulmanes o igures de Xinjiang y cuando realmente lo que están haciendo las autoridades chinas es perseguir el yihadismo dentro de la población musulmana o igur en Xinjiang y el separatismo que es potenciado por ejemplo desde Alemania a través de radios que hablan en turcomano para potenciar un separatismo del turquestano oriental de la región de Xinjiang. Es decir, un Estado unitario centralista jacobino es perfectamente compatible con el respeto de los idiomas regionales en el hipotético caso de que España fuese socialista y centralista ni se va a prohibir el catalán ni se va a prohibir el vasco ni se va a prohibir el gallego ni se va a prohibir el castúo ni se van a prohibir los bailes regionales ni nada. Como no se prohibieron contra el franquismo contra el franquismo no se prohibieron. En absoluto. Claro, con franco no se prohibieron pero es que el centralismo franquista es muy particular porque es un centralismo centrado en la religión sobre todo. Es un régimen que no tiene nada que ver con el comunista salvo en una percepción centralista del asunto que bueno que tampoco es que se persiguieran había premios literarios en catalán editoriales publicando en catalán desde los años 60 las primeras emisiones de televisión española en catalán se dan durante el franquismo etc. Dicho todo esto y ya en un marco histórico que es fundamental para entender España fundamental para entender la España contemporánea es decir de los dos últimos bueno de los ya dos últimos siglos 19 y 20 y las dos primeras décadas del 21 yo creo que es un error conceptual a nivel historiográfico incluso de filosofía de la historia entender que Cataluña no pudo ser la Prusia española o el reino de Cerdeña y el Piamonte español cuando el reino de Cerdeña y el Piamonte no hablaba italiano que es italiano es toscano hablaba francés Camilo Benson con el de Caguart no hablaba italiano hablaba francés el problema no es ese el problema es que hay una diferencia fundamental para entender España que la distingue completamente del resto de naciones canónicas de Europa occidental y es que mientras estas naciones se construyen primero como naciones y luego como imperios coloniales en el siglo XIX porque previamente los territorios imperiales que tenía Francia o que tenía Inglaterra eran muy pequeños comparado con los que tuvieron después ni que decir tiene los territorios que tuvo Italia o los que tuvo Alemania mismamente después de Bismarck porque Camerún Namibia y Tanzania incluso el norte de lo que es la actual Papua Nueva Guinea les duraron muy poco a los alemanes y los perdieron después de la primera guerra mundial que fue el gran apogeo del imperio británico en extensión que duró dos años hasta la independencia de Irlanda la gran diferencia histórica entre España y el resto de naciones canónicas es que España fue antes imperio que nación mientras que el resto fue antes nación que imperio con lo cual la construcción nacional de España en los periodos revolucionarios del siglo XIX que yo trato de analizar partiendo precisamente de Marx y de Lenin que van desde la guerra de independencia al trienio liberal la primera guerra carlista el periodo que se inicia con la Vicalvarada y el sexenio democrático que van entre 1808 y 1868 que entra dentro del periodo que señala Lenin entre 1789 y 1871 como aquel perdón en el que se construyen las naciones de Europa Occidental sin embargo es un periodo en el que esa nación española se construye al mismo tiempo que va perdiendo su imperio el imperio enorme que tuvo durante tres siglos y esta cuestión que puede parecer Baladí no lo es en tanto que España lo que hoy se llama España se construye como nación política partiendo de una situación imperial en la cual la llamada según muchos documentos historiográficos monarquía católica universal se llamaba a sí misma España es decir España como imperio abarcaba la península ibérica como centro de poder los cuatro reinatos de América y los territorios adyacentes de Asia África etcétera pero en un momento dado lo que hoy llamamos nación política española era el nombre de un imperio cuyo peso histórico y cuyo peso civilizatorio es como diría María de la Rocavarea demasiado enorme para los hombros de una nación tan pequeña como la actual y creo que en un sentido historiográfico en un sentido incluso de filosofía de la historia si no entendemos esa particularidad específicamente española que no tiene ninguna otra nación es absolutamente inviable entender la historia de la construcción nacional española y en esto también entra en juego el papel de las mal llamadas burguesía vasca y catalana había más bien que yo más bien las llamaría burguesías españolas de Barcelona Bilbao etcétera porque la burguesía de Barcelona participó activamente en la acción colonial en América de hecho cuando se pierden los cuatro grandes virreinatos de la América continental el comercio de esclavos que España ya tenía pero que vuelve a capitalizar después tiene la burguesía de Barcelona su gran epicentro y los esclavos que hubo en la mercadería de esclavos que hubo en las antillas españolas Cuba sobre todo fue controlada por la burguesía de Barcelona grandes edificios del conurbano barcelonés del ensanche barcelonés se hicieron con dinero de esclavos y eso no es eso no es anecdótico es decir digamos que la burguesía de Barcelona trató todavía en el siglo XIX de no ya sólo liderar una construcción nacional que se hizo durante la una descomposición imperial de un imperio que duró tres siglos y que fue precapitalista esto también es importante decirlo porque las naciones políticas canónicas de Europa Occidental construyen sus isperios coloniales ya con el modo de producción capitalista funcionando la burguesía de Barcelona junto con la burocracia madrileña con los altos funcionarios de Madrid que durante 200 años Madrid fue el gran epicentro administrativo burocrático de funcionarios de España aunque eso ya ha cambiado un poco desde la transición incluso desde el franquismo porque ya se puede decir que hay una burguesía financiera industrial en Madrid muy potente trataron de capitalizar pues básicamente los restos de esclavitud que había en las Antillas y España fue uno de los últimos países de Europa Occidental en abolir la esclavitud y esto también explica un poco cómo han funcionado los movimientos separatistas en España adheridos a una idea nacional étnica luego fraccionaria porque han asumido que perdieron su accionar en el territorio americano que les permitió tener un estatuto político y económico muy superior a esos centros castellanos que se vieron perjudicados por los decretos de nueva planta de Filipe V que impidió el desarrollo de industria por ejemplo en la serranía de Salamanca de Zamora etcétera en beneficio de Cataluña por lo tanto yo insisto que esta particularidad histórica no ya sólo explica la construcción nacional española sino que también explica las construcciones nacionales de los países hispanoamericanos Argentina Venezuela Colombia México etcétera y esto me permitiría incluso decir como conclusión de mi intervención que la cuestión nacional española y esto puede tener su impacto en una construcción de una España socialista no se puede entender si la cuestión nacional hispanoamericana en general porque una nación una construcción de un estado nacional socialista en la actualidad en el siglo XXI puede ser interesante pero a la escala de la dimensión española actual es insuficiente para poder combatir a determinados poderes geopolíticos que existen en el mundo y no me refiero sólo a Estados Unidos y a la Unión Europea es decir es inviable evidentemente una Cataluña independiente socialista en la actualidad o una euskal herría socialista en la actualidad de hecho sería algo mucho más anecdótico y friki que otra cosa sin embargo una construcción española socialista puede aguantar un poco más pero su maniobra sería dificultoso sin duda Cuba se tuvo que adherir al pacto de Varsovia y al Comecon para poder subsistir y después del periodo especial de 20 años ha tenido que adherirse a lo que hoy es el gran hegemón socialista frente a Estados Unidos que es la República Popular China entonces la construcción del socialismo como transición hipotética ante el capitalismo y el comunismo si no se parten de bloques geopolíticos inmensos que impulsen a escala más o menos universal un nuevo modo de producción es inviable es inviable aunque pueda ser numantinamente bonito romántico y China y la Unión Soviética son el ejemplo de esto pero es que también lo fue el modo de producción capitalista y aquí voy a entretener un poco a bueno y a cabo los modos de producción históricos que Marx habla esclavismo despotismo hidráulico feudalismo capitalismo llegan por la dialéctica de imperio es decir es el imperio británico que es el que derrota al imperio español en el siglo XIX porque el imperio español cae porque es incompatible con el inmenso poder que la revolución industrial le dio a Inglaterra frente a ellos o sea el imperio español cae porque es incompatible con el capitalismo industrial son los que instauran y perpetúan modos de producción la única manera de plantar cara a los grandes imperios capitalistas contemporáneos que son anglosajones y también germánicos el imperio británico todavía queda algo a nivel de países fiscales Estados Unidos y la Unión Europea es a través de plataformas geopolíticas de escala imperial tipo la Unión Soviética o tipo la República Popular China con lo cual de cara a una táctica y a una estratégica socialistas en el caso de España no solo hay que pensar cómo persuadir y a cabo a los propios trabajadores españoles de cara a cómo hacer internamente lo que habría que hacer sino que hay que pensar a qué bloque geopolítico pertenecer y cómo transformarlo porque si alguien aspira a convertir la Unión Europea en una suerte de Estados Unidos de Europa socialistas como quiso Trotsky o en un principio Lenin de manera ingenua yo creo que que va dado ¿por qué? porque entre otras cosas todos los procesos de separatismo que han ocurrido en Yugoslavia en la República Checa en la Unión Soviética y en Etiopía no han dado lugar a repúblicas socialistas sino que han dado lugar a Estados capitalistas de corte periférico salvo Rusia más o menos y esto es importante entenderlo y termino ya de verdad porque hay grupos mal llamados comunistas en España que parecen decir que no vamos a mantener la unidad de España de momento en el capitalismo y la luego ya en el comunismo nos independizaremos es decir una especie de de independencia en diferido o de vamos ya lo dejamos para después pero es que realmente las independencias de esos países ¿a qué les ha llevado? al capitalismo al capitalismo a todos ya tenemos el ejemplo de Ucrania que Ucrania es un país gobernado por neonazis y por corruptos que no quieren saber nada de ningún tipo de pasado filosofiético y esta reflexión que es pura realidad política actual geopolítica nos tiene que llevar a entender un poco cuál es la situación es decir España se construye como nación partiendo de un imperio en descomposición que es derrotado por el capitalismo industrial del imperio británico y que si se quiere construir una España socialista en este siglo esta no solo tiene que partir de la persuasión de los trabajadores españoles sino que tiene que insertarse en un bloque geopolítico que sea capaz por sí solo de plantar cara a los hegemones capitalistas imperiales y al mismo tipo de tratar de impulsar nuevos modos de producción todo lo demás es numantín muy interesante como llevamos tanto tiempo en el primer punto yo tenía algunas cosas que decir José vamos a continuar ¿vale? vamos a pasar ya al siguiente punto porque ya llevamos mucho tiempo con el primero porque algunas de las cosas que yo tenía que decir pues están en los puntos siguientes pues espérate hombre por eso que vamos vamos a pasar al siguiente punto y ya seguimos desarrollando las preguntas se conjugan unas con otras con lo cual vamos a estar respondiendo nuevas preguntas acumulando cosas de las anteriores bueno pues vamos a pasar a la siguiente cuestión de esto ya lo hemos hablado un poco pero bueno yo creo que estaría bien tratarlo más directamente a ver ¿es el derecho de autodeterminación para Cataluña y País Vasco legítimo? ¿es la nacionalidad algo voluntario o subjetivo? empiezas tú al Ventosa esto tenemos que haberlo sorteado a mí esto de empezar siempre yo no me gusta es por orden alfabético ¿no? ah es por orden alfabético claro no he seguido nada 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 y así vas después de mí también es verdad pero es que no me sé alfabeto estoy tan en las identidades regionales que el alfabeto canónico no lo conozco ¿qué iba a deciros? vamos a ver yo voy a contestar como siempre pero primero contextualizando lo que más me interesa yo sí que creo que puede ser legítimo el derecho a autodeterminación como se supone que se sospecha si no no tendría lugar este debate sería aquí esto un aquelarre de cuatro personas que piensan igual pero la idea para mí fundamental es que este derecho a autodeterminación o no debe depender de cosas que yo creo que son infinitamente más importantes que el derecho a autodeterminación a mí el derecho a autodeterminación de los pueblos en sí no me dice nada si no va ligado a unos avances en las condiciones de vida para la mayoría de las poblaciones y fundamentalmente para la clase trabajadora no exclusivamente para la clase trabajadora también es cierto pero quiero contextualizarlo esto en cosas que se me han quedado como decía antes Santiago con respecto al tema anterior yo creo que aquí estamos discutiendo y esa es la cuestión central cómo intentar diseñar unos mecanismos para una transición democrática esperemos pero en cualquier caso de carácter socialista en España yo coincido con con Santiago en que esa esa transformación no se puede hacer dentro de la lógica de la Unión Europea y que hay un montón de poderes internacionales que tanto legales y explícitos como como no tan legales y no tan no tan explícitos que lo pueden dificultar y entonces crear campos políticos es una cuestión fundamental pero creo que ese campo político previamente hay que construirlo desde el interior decirle a nuestro pueblo vamos al vértigo de separarnos de la Unión Europea esta que nos está dando pasta ahora para que podamos seguir abriendo nuevos bares ahora en el periodo post-covid y tal y seamos este parque temático que somos no es fácil si no hay una una cierta idea en yo creo que en el concepto de nación histórica hay una vocación un sentimiento por parte de las personas que la componen de que tienen algo en común entre ellos y ese algo en común entre ellos esa idea de que yo y los que me estáis escuchando formamos parte de una entidad superior a nosotros es lo que hace que sea operativo eso y tenemos esa sensación en parte porque tenemos un pasaporte común en parte porque hablamos el mismo idioma pero en parte porque pensamos que ese conjunto del que formamos está diciendo algo común y tiene un papel que jugar en el mundo creo que de nuevo la idea de patria es una idea fundamental para construir una alternativa socialista y de izquierdas en nuestro país lo creo porque creo que sin una soberanía económica y política de nuestro país no hay posibilidades de construcción del socialismo y en ese sentido y aunque parezca contradictorio se me puede decir bueno estás defendiendo una idea de patria en España y a la vez estás diciendo que es legítimo el derecho a autodeterminación eso ¿cómo se come? y yo creo que se come de la siguiente manera el patriotismo español ortodoxo ha sido no exclusivamente desde luego no exclusivamente porque en su origen es una idea claramente de izquierdas y luego incluso en su desarrollo siempre ha tenido perspectivas de izquierdas pero desde hace ya un tiempo muy anterior incluso al franquismo ha sido absorbido por ideas básicamente católicas básicamente de derechas que han hecho que el patriotismo español en estos momentos aparezca mayoritaria aunque no exclusivamente bajo la forma de casticismo de cierto casticismo con formas muy diversas pero con una cierta forma de casticismo ahora en estos debates cuando uno se pelea por Facebook sabéis que Facebook lo tenemos todos para pelearnos con gente no tiene otra utilidad real para pegarnos una risa saber quién es más troll el otro o uno mismo y entonces si no te gusta el rey ni las procesiones ni los toros pues te vas de España hijo mío entonces ese chiste es una deformación ese chiste que hace gente es una deformación de una idea de España y de patria española que desgraciadamente se impuso en la mayor parte del siglo pasado y que hoy con sus diferencias encarna parcialmente si no totalmente Vox y todos los que están haciendo gala o muchos de los que están haciendo gala del patriotismo español es decir ese patriotismo testosterónico que representa a veces a Bascal o con mucha clase con mucho estilo o muy de que representa a veces Spinoza de los Monteros claro ese patriotismo no es presentable en sociedad para construir un país de ningún tipo por un varias razones una de ellas es porque el patriotismo de esta gente se puede resumir en tres sílabas que son tuluru si están a favor de la presencia de España en unos marcos internacionales que nos coartan en la no protección de nuestros productos en la subordinación a los intereses económicos alemanes o norteamericanos etcétera vale vamos a construir un país de nuevo tipo lanzando la idea de la patria nueva abro un nuevo paréntesis a veces yo me preguntaba durante el proceso en Cataluña que hacía tanto tipo con aspecto alternativo tanto tipo con aspecto progre tanto tipo inequívocamente de izquierdas o tanto tipo que hasta hacía cuatro días se sentía español diango y tal detrás de unos burgueses medio racistas y yo tengo la impresión de que muy buena parte o una parte de la sociedad catalana vio en ese movimiento una suerte de patria nueva que desgraciadamente a nivel de toda España no se ha podido plantear entonces yo creo que Cataluña y Euskadi solo Cataluña y Euskadi y otras partes de España pero fundamentalmente Cataluña y Euskadi solo pueden formar parte de esa patria nueva de una manera mayoritaria si se reconoce que existe Cataluña y Euskadi creo que si no es así creo que si el modelo de España que se va a imponer es el modelo de España de Vox al final más temprano que tarde el movimiento separatista se convertirá en un movimiento mayoritario cuando el movimiento separatista sea mayoritario significará eso que lo hará victorioso no salvo que tenga un país europeo que lo tutele en el momento que hay un país europeo que lo tutele evidentemente sí será independiente Cataluña mejor dicho el separatismo catalán no culminó el proceso del 1 de octubre por dos motivos uno porque no eran bueno por tres uno porque no tenían ni puta idea de hacer nada y se lo estaban inventando y no habían planeado nada segundo más importante todavía porque realmente no representaban a la mayoría de los catalanes y tercero y yo creo que trascendental porque Alemania no le dio la gana si Alemania hubiera decidido que esa Cataluña era su nueva Chequia Cataluña hoy sería un estado independiente entonces yo creo que la única manera de evitar un éxito separatista en Cataluña y Euskadi es el reconocimiento es el reconocimiento de la existencia política de Cataluña y Euskadi a nivel lingüístico a nivel cultural y el derecho a decidir por ellos si quieren estar con nosotros o no y si deciden estar con nosotros estar a todas y deciden no estar pues no estar he terminado muy bien lo que pasa es que yo veo un poco complicado eso de construir una patria y al mismo tiempo aplicar el derecho de autodeterminación yo lo que pasa que si digo esto ahora Santiago bueno como está en Argentina no me va a hacer bueno ahora es su turno de hecho el modelo del FRAP con todas sus grandes carencias el FRAP intentaba aunar ese patriotismo español con el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de estos territorios ya sé que es un trabajo difícil a nivel teórico y probablemente mucho más práctico pero creo que es la única alternativa que tenemos para evitar que si no lo hagamos nosotros lo hagan otros muy bien Santiago tu turno y después Avilés vale yo creo que aplicar el modelo vayamos por partes yo creo que empezaré por lo último yo creo que aplicar el modelo del FRAP que en el fondo es aplicar el modelo del PCT con matices del PCT del PCPE del PCPE del PECOE del Frente Obrero del PCPE del PCML incluso salvando es decir combinar el patriotismo español con el derecho de autodeterminación de sus regiones es yo creo que es tan incoherente como decir voy a hacer el amor con todo el mundo que pueda sin condón pero tengo sida es decir no pasa nada voy a contagiar a todo el mundo se enferma pero yo quiero reclamar mi derecho a decidir no ponerme el condón y dicho esto tan bestia hasta en Argentina y aquí la gente es muy muy intensa la palabra es que insisto hay partidos que llevan 80 años defendiendo eso y no han conseguido absolutamente nada y la verdad en política está en sus resultados y yo me sigo preguntando por qué estos partidos incluso nuevos que surgen como el Frente Obrero siguen cayendo en los mismos errores de tratar de hacer caso a una Comintern que fue muy perjudicial para el comunismo en España y para la construcción de un marxismo netamente español que nunca se construyó y por qué se sigue haciendo caso a unos señores Stepanov Manuilski y Dimitrov que manejaron una institución la Comintern que ya no existe que fue abolida antes del fin de la segunda guerra mundial por qué ocurre eso a mí me gustaría que estos partidos hicieran un ejercicio de análisis de por qué lo hacen dicho esto yo he hablado del modelo chino he hablado de quiero decir vuelvo a decir el centralismo administrativo no implica que hasta la última decisión de un ayuntamiento se tome desde Madrid y la tome el poder ejecutivo del Estado en Madrid significa simplemente que las competencias más importantes sanidad educación suelo acuñación de moneda ejército y policía estén administradas por el Estado central evidentemente cada provincia cada municipio tendrá su capacidad administrativa para decidir qué hacer con el dinero del cual disponen porque el dinero lo primero que nos dicen en economía es que el dinero no es de goma pero evidentemente la decisión que tiene que tomar un ayuntamiento para decidir en qué invertirlo es del ayuntamiento la decisión de una provincia de una región es de la región ahora bien hay unos presupuestos hay un dinero hay unos medios materiales y hay un patrimonio que pertenece a todos los españoles y ningún sujeto ningún ayuntamiento ninguna provincia ni ninguna región tiene por qué decidir sobre el patrimonio de todos y esto es un principio incluso socialista a tener en cuenta es decir la privación a los trabajadores españoles de la decisión sobre la unidad del patrimonio histórico que les pertenece les afecta en un sentido antisocialista antimarxista y antiobrero entre otras cosas porque supone romper la caja única de la seguridad social que el PSOE desde el poder se empeña en romper dando privilegios fiscales a través del cupo vasco a Navarra y al país vasco porque además lo que quiero decir es que el reconocimiento político de las especificidades de las especificidades culturales de los vascos de los catalanes o de los gallegos han sido reconocidas siempre y son muy reconocidas y muy potenciadas con el régimen del 78 nunca antes en la historia tanta gente había hablado catalán como hasta ahora nunca jamás a nivel cuantitativo me refiero si contamos con el catalán los dialectos valenciano mallorquín menorquín y vicenco son cerca de 10 millones de personas estamos hablando de la sexta lengua romance derivada del latín más hablada del mundo la sexta después del rumano que es la quinta y el rumano se habla en Moldavia y en Rumanía ¿quién ha potenciado el catalán como idioma como lengua como sexta lengua romance del mundo? precisamente el estado español fascista y opresor que oprime al catalán como idioma algo que es totalmente ridículo en esto estamos todos de acuerdo pero decidir que unos señores por el mero hecho de estar en un yo estoy persuadiendo ahora no seduciendo estoy persuadiendo con argumento porque muchas veces la persuasión es demostrar al otro que está equivocado quizás ese es el mejor favor que se puede hacer querer romper no ya solo el patrimonio histórico los lazos familiares culturales e incluso de clase que puedan tener los obreros españoles a lo largo de generaciones que lleve incluso romper la caja única de la seguridad social es hacer de tonto útil de un separatismo que sabe que por sí solo no puede construir una nación soberana porque la disolución de España como nación no se hace en el aire no es una disolución en no sería una disolución en el éter sino una disolución ¿dónde? en el marco de la Unión Europea controlada por Alemania porque hay que tener en cuenta que el proyecto de una España federal en una Europa federal es un proyecto de la socialdemocracia española del PSOE que fue un partido refundado por la CIA y por la fundación Freddy Keber por la socialdemocracia alemana contraponer a ese modelo el de Vox no es acertado en primer lugar porque Vox y lo digo no por una cuestión sentimental sino objetiva porque yo me he leído el programa de Vox y además en La Razón Comunista que es una revista que nosotros manejamos hay un artículo mío que se llama Crítica del programa de Vox que es por lo menos la primera parte falta una segunda parte que cuando tenga tiempo la haré el programa de Vox no es centralista el programa de Vox es ellos hablan de descentralización administrativa a nivel municipal regional y provincial Vox es un partido que ha firmado la declaración de Reykjavik que defiende una unión europea de los estados-nación pero no es opuesta a un modelo federal de estado y lo dicen textualmente en su programa nosotros el foralismo pero el foralismo lo reclama también el foralismo de hecho foral si si no solo de hecho foral es que Vox dice no somos enemigos de un modelo federal de estado claro Vox que es Vox es un partido constitucionalista monárquico defensor de una constitución que es realmente el virus del SIDA inoculado en el organismo de España que tiene que tomar esteroides para poder mantenerse y Vox que es en el fondo es un partido anti español es un partido enemigo de España enemigo de su clase obrera y enemigo de su historia no ya solo porque tiene un sentido esencialista primordialista falso como tú bien has dicho de la historia de España sino porque se la ha metido doblada a mucha gente votantes y militantes y algún que otro bustabonista que se ha metido ahí a hacer el gilipollas que no voy a decirlo Iván Vélez de dique de contención de la disolución de España en Europa ninguno Vox es un partido absolutamente antipatriota y enemigo de España y hay muchas formas de ser antipatriota está la forma rompepatria que es la del separatismo está la forma vendepatria que es la prácticamente de todos los partidos constitucionalistas españoles PSOE PP Vox y Ciudadanos Ciudadanos que es abiertamente liberal abiertamente federalista y abiertamente europeísta a ver Rivera defendiendo en los Estados Unidos de Europa o sea la situación en España es tan tremendamente grave porque todos los partidos políticos en España con representación parlamentaria y en esto va desde Vox hasta hasta Bildu son europeístas son europeístas y y no ven ninguno con malos ojos la disolución de España en Europa una disolución que incluso en el caso del PP de Vox o del PSOE de Ciudadanos conservaría la unidad formal de la nación pero sin ningún tipo de soberanía para contener las medidas monetaristas del Banco Central europeo o las que se tomen a nivel del proceso de desindustrialización perdón de desindustrialización que España ha sufrido en los últimos 40 años hablábamos de los 40 años de inoculación de las doctrinas franquistas en la población bueno han pasado ya 40 años de régimen del 78 en el cual se han inoculado un montón de ideologías y ideologías nefastos para nuestro país y entre ellos está la del europeísmo es decir no hay ni un solo partido político en España y aquí hay que incluir a Vox que es foralista que no es enemigo del federalismo y que además es defensor de la Unión Europea y del euro y por otra parte su programa económico es pura escuela austríaca también me gustaría que alguien me diga cómo se puede ser patriota español y al mismo tiempo defender un modelo económico que es descentralizante tirando al minarquismo y que y que bueno que nació en el imperio austrohúngaro es que en el imperio austrohúngaro produjo dos de las mayores basuras del siglo XX que son el austromarxismo y la escuela austríaca como narices un partido puede ser patriota defendiendo un modelo económico que es minarquista por no decir anarcocapitalista que alguien me lo explique Vox es un partido tan enemigo de España como lo puede ser el partido Bildu y además en algunas cosas incluso convergerían económicamente cuidado con eso por eso contraponer un supuesto falso centralismo de Vox a un centralismo de corte marxista que es el modelo de estado republicano unitario centralista que siempre ha defendido Marx que han defendido Lenin etc es un error de base yo invitaría a todos los militantes del mal llamado autodenominado movimiento comunista español que se lean el programa de Vox y que vean los puntos incluso de convergencia que tienen con sus programitas ideológicos y que recasaciten un poquito porque no hay por dónde coger la asunción de un modelo de estado unitario centralista que por narices tiene que respetar la idiosincrasia cultural española que es múltiple y plural pero porque como es la de Francia y además en Francia se habla en el doble de lenguas que en España a pesar de que administrativamente no hay documentos en idiomas regionales franceses administrativos desde el aparato administrativo actual aunque a ver los hay los ya porque ya está Francia enmarcada en un proceso de descentralización acentuado y eso en vistas a construir ese nuevo sacro imperio romano germánico que se quiere hacer desde Berlín y esto nos tiene que llevar a una reflexión enorme es decir nadie absolutamente nadie de los que estamos aquí estamos en contra de de un producto histórico español que es tan mío como el de los catalanes el idioma catalán es tan mío como el de los catalanes la 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 señora es tan mía como la de los catalanes los castelleros son tan míos como los de los catalanes igual que 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 la feria de San Isidro es tan mía como la de los catalanes así de simple o sea si esto no es patriotismo que baje Marx y lo vea y evidentemente es ¿Puedo interrumpirte un segundo? Sí, sí por supuesto ¿Puedo interrumpirte un segundo? Al ir de lo que dices ¿tú has visto alguna vez a los patriotas a los autodefinidos patriotas españoles expresando ese amor en tanto que patriotas españoles a la personalidad del pueblo catalán del pueblo gallego del pueblo vasco alguna vez? Ah, mira Si lo han hecho Si lo han hecho Por favor es lo que no es lo que no hay por dónde cogerlo pero bueno Por favor respetad los turnos Un momento justo la frase que iba a decir a continuación era una especie como de respuesta anticipada a tu pregunta y va en la siguiente dirección la catalanofobia es una variante de hispanofobia Claro Eso es un mito que no hay catalanofobia que eso es un mito que se han inventado como se han inventado la persecución de las lenguas de nuestro franquismo que estamos enfrente de una gente a ver si nos damos cuenta que digamos opera con esto de excontradicción de lo falso cualquier cosa que les da lo mismo que no vas a persuadir no vas a persuadirlos solamente no vas a persuadir al convencido me refiero al convencido no vas a persuadirle porque va a encontrar siempre tu argumento como una conspiración castellanista y te va a envolver va a querer envolver tu argumento lo va a encapsular como si estuvieras tú envuelto bajo los efectos de un género maligno que empieza con Don Perayo Entonces nunca a esta gente directamente a los artífices del separatismo no los puedes convencer otra cosa que convenzas a otra gente y sobre todo que los dejes disculpad Pedro ya hablas cuando te toque vale vamos a intentar tener un orden vamos a ver hay gente que se sube al carro de esos enfrentamientos interregionales y los utiliza para su provecho político e ideológico cuidado porque evidentemente a un fanático de Esquerra Republicana de Cataluña que a lo mejor tengan la mesía de noche una foto de Oriol Junqueras pues es muy difícil convencerle pero cuidado que si ha ocurrido que hay gente con posiciones con posiciones catalanistas incluso separatistas o haber sales o simplemente de izquierda indefinida partidaria del derecho de autodeterminación que planteándole estas ideas que yo las estoy planteando han cambiado de parecer y se han hecho de la corriente que ha ocurrido ha ocurrido y el propio bueno decía que cualquier sujeto en cualquier lugar del mundo es capaz de conocer cualquier tipo de verdad siempre y cuando se le presente y evidentemente a un requete recién comulgado no le vas a convencer pero a una persona educada en ese ámbito que vea dentro de ese ámbito los fallos tanto teóricos como prácticos como las tensiones políticas que genera y ya les camen y ya les suenen mal y les chirríen a esa persona si la puedes persuadir no son dos o tres son muchos o sea conozco gente que era nacionalista catalana y ha dejado de serlo precisamente por el mal llamado que es a mí no es que lo has convencido en una cosa te puedo convencer en otra pero vamos sí, perdón ya estamos hablando de política o estamos hablando de filosofía o sea, quiero decir si estamos hablando de política habrá que utilizar a esa gente que ha llegado a tu posición no vas a decir bueno, ya hay otro que a lo mejor le vuelve talibán musulmán pues evidentemente no, no, no no estoy diciendo eso pero venga que estoy interrumpiendo y eso hace que sea muy incómodo interrumpáis a mí lo que me importa es simplemente señalar de hecho evidente de que en los últimos digamos en los últimos 40 años lo que se ha producido es una disolución progresiva de 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 lo que se puede entender como 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 idea de España que fue común y muy mayoritaria durante mucho tiempo no se ha conseguido disolver del todo evidentemente ni siquiera el separatismo ha llegado a ser mayoritario en las regiones supuestamente separatistas pero si es verdad que unido al europeísmo o unido a la idea de de una unión europea federal donde los estados hayan perdido su soberanía en pos de una super mega democracia gobernada desde Berlín Bruselas y Estrasburgo pues entonces hay gente que no ve con malos ojos ese tipo de disolución pero pero vamos el centralismo de estado no es incompatible con la pluralidad histórica de la construcción nacional española como no es como el centralismo del estado chino no es incompatible con la construcción de un estado que es un estado civilización que se ha gestado en su en su diosincrasia cultural durante cerca de 5.000 años y con esto aclaro muy bien José Aviles tu turno vale bueno pues continúa Pedro bueno a ver pues básicamente la idea hombre fundamental es que efectivamente si la pregunta es por el derecho de autodeterminación esa es la pregunta claro si se les concede sus proyectos pues claro el problema desaparece y aquí el problema es la resistencia frente a ello es decir el derecho de autodeterminación supone presupone precisamente una condición que es lo que se discute una condición en Cataluña en el País Vasco en Galicia o donde sea que es lo que se discute que tengan esa condición si ellos son un sujeto soberano entonces tienen un derecho de autodeterminación pero si son un sujeto soberano ya no hace falta que se conceda desde España ningún derecho porque ya lo tienen se produce una serie es una paradoja total absoluta es decir ¿quién concede ese derecho de autodeterminación a España? pero entonces no lo tienen porque si dependen de España para tener ese derecho ya no lo tienen y si España se lo cede es porque no lo tenía es una paradoja total es autos como casi todo lo que ocurre con el concepto de autos causa su y tal pues se producen paradojas irresolubles desde el punto de vista doctrinal entonces aquí es otra cosa que es un tour de force separatista de nuevo es decir lo que están buscando es hacer de una parte de España de una parte constituida de España ya constituida esto es el tema que históricamente ya ha sido constituida entonces esa no se le puede conceder nada en ese punto porque no es verdad porque no es verdadero entonces están reclamando algo que supone como decía Santiago la vulneración del derecho de todos los demás porque el todo nacional español ya sí ha sido constituido está constituido por más que efectivamente pues hubiera en esa constitución pues una serie de 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 ideologías de ideologemas en torno a su origen etcétera 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 pero que tienen como resultado la formación de España nacional en el siglo XIX a partir de la caída de un imperio todo lo que se quiera pero se ha constituido el estado nación español en el siglo XIX con cinco constituciones en el siglo XIX dos en el XX es decir constituyen jurídicas pero que hablan de una constitución previa nacional entonces eso es esa es una verdad histórica y política actual España sigue funcionando desde el punto de vista político España es una es una es un sujeto soberano que está actuando para ahí que tiene sus embajadas que tiene su su influencia que firma sus tratados que que el resto de naciones se compromete con ellas en cuanto que se le exige a España como sujeto soberano se le exigen cosas por el resto de naciones en los tratados que firma etcétera 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 esa es la actualidad esa es la realidad no es que es un DNI no no que el DNI implica muchas cosas es que el DNI supone el reconocimiento de un sujeto político tiene unos derechos como españoles nosotros nuestros derechos no tenemos como españoles ni como catalanes existe ningún derecho ni como gallego existe nada es como españoles es como tenemos esos derechos incluso hay una ley de galleguidad que reconoce que unos señores de tercera generación que han nacido en Argentina pueden votar en las elecciones gallegas autonómicas y yo por ejemplo que soy gallego de nacimiento he vivido 20 años allí que todos los veranos que tengo mi familia allí no puedo votar pero eso lo reconoce España y ese reconocimiento es porque España está detrás sujetando eso como sujeto soberano eso está constituido y España y claro dices bueno los mitos en todas pero el hecho de que el origen de España por ejemplo esté envuelto en la bruma mítica no significa que España sea un mito en la actualidad España lo es mientras que Cataluña no es una realidad política es una parte de una realidad política y quiere constituirse en todo pues para constituirse en todo lo que es una parte tiene que destruir lo que se ha constituido previamente ¿estamos dispuestos a que eso se destruya? puede ser ¿y por qué? ¿cuál es? ¿en función de qué? ¿estamos dispuestos? ¿en qué? ¿Cataluña tiene un hecho diferencial? ¿en que Cataluña es una característica? ¿en qué? ¿una raza? ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué estamos dispuestos? ¿o por qué vamos a estar dispuestos? a que lo que es una parte no sé por qué se ha puesto el ordenador de otra manera ah mira está ajustándose ahora bueno ¿cuáles son los fundamentos de que una nación constituida se descomponga? porque es una descomposición la realidad no es que Cataluña cobre una soberanía que tuviera antes esa no es la realidad eso es la fantasía catalanista eso es el soufflé identitario que se ha inventado pero pero eso no es real entonces Cataluña que es tan dicho diferencial como Murcia exactamente lo mismo lo que pasa es que hay un movimiento por razones de la industrialización por ejemplo de España porque el arancel es una decisión el arancel catalán que hace que Cataluña que te explicaba antes Santiago que Cataluña resistiese a la descolonización que se aboliese la esclavitud una tarde por presión catalana etcétera el arancel que facilitaba eso y que producía pues un una digamos un cierre de la frontera española al comercio exterior por el arancel impuesto por la por la catalana pero la decisión de que el arancel se se imponga es una decisión que se toma en Madrid no se toma en Cataluña se me oye si te está hablando Pedro porque esa esa decisión es una decisión española Cataluña es una decisión española la formación de Cataluña y su privilegio digamos contemporáneo Cataluña como nación industrializada a partir de la cual empieza a reivindicarse que quiere ser independiente es un producto español es una decisión española la que hace que Cataluña sin industrialización se produzca esta jerarquía urbana y estos desajustes que hagan que se produzca la 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 industria en País Vasco y Cataluña dos zonas fronterizas fronterizas porque porque existe España de nuevo otra vez volvemos a lo mismo es desde la plataforma española como se puede ver eso diferencial la la razón de Cataluña y la razón del País Vasco es ser las zonas de fronteras naturales con el resto de Europa es la Yunquera y Irún eso es Cataluña y el País Vasco y Galicia porque no porque Galicia queda al deprimir y tiene otras cosas Portugal tiene otra situación completamente diferente pero es porque la estructura española lo que marca eso no Cataluña en sí misma entonces claro si es absurdo empezar a reconocer es decir que se pida a las cortes españolas que tome una decisión que implique que a partir de ese momento las cortes españolas no tienen que tomar ninguna decisión sobre Cataluña es un absurdo es un absurdo eso no tiene sentido es decir la fragmentación o se hace por la fuerza por la fuerza la persuasión la persuasión es una fuerza por la fuerza o conceder un derecho esto no tiene sentido porque no lo tienen el derecho a la sedición el derecho a la secesión es como si me hablas del derecho al robo o del derecho al asesinato no existe tal derecho no existe el derecho a la separación ni existe ni puede existir otra cosa es que el Estado sea débil y no sea capaz de aguantar eso entonces se fragmente pero no porque concedas un derecho sino porque el Estado pues España no ha podido aguantar el desistimiento producido en determinadas partes suyas pero no porque si Cataluña consigue la independencia no es porque España le haya concedido ningún derecho nunca va a ser porque España le haya concedido ningún derecho y además independencia de nada la independencia no la puede conseguir porque Cataluña no depende de España es un mal planteamiento ya Cataluña forma parte de España no es dependiente sino que forma parte de ella entonces lo que se produciría sería una fragmentación nunca una independencia sino una fragmentación de un Estado nación previamente constituido este es el asunto entonces no se puede conceder en la doctrina porque eso significa también en la práctica nada al catalanismo ni al galleguismo nada no hay posibilidad de concederle nada porque es es como es conceder la contradicción tú no puedes tú no eres libre para conceder una contradicción no somos libres no podemos concederlo no porque no queramos sino porque no podemos no se le puede conceder al catalanismo nada porque es incoherente es inconsecuente es contradictorio no tiene ningún sentido salvo ideológico y tiene competición de principios con un montón de mecanismos retóricos falaces que pero autodeterminación entonces ya si tuvieran el derecho a autodeterminación ya son una nación constituida que pugnan por ese derecho que exigen ese derecho que piden ese derecho que se lo piden a otro país con salga absurda ya también por otro lado es más además tienen ellos mismos tienen sus propios mecanismos de falsación como diría Popper es decir está el valle de Arán o sea el estatuto de Cataluña actual que es una ley orgánica de España otra vez lo mismo eso se oculta pero el estatuto reconoce la nación aranesa pero ¿quién eres tú Cataluña para reconocer la nación aranesa? que lo reconozca la nación aranesa en sí misma entonces tú no pongas en tu estatuto nada porque estás digamos oprimiendo a la nación aranesa y además lo estás reconociendo en tu estatuto esa opresión porque estás tú como nación catalana reconociendo a la nación aranesa como formando parte tuya o sea no tiene no no está lleno de paradojas por ese concepto del causa sui de que algo que es decir la autodeterminación siempre es una codeterminación no es una autos no hay una autodeterminación es pedir principios sencillamente después es poner el es decir es ya resolver el asunto desde el principio si tienen un derecho a la autodeterminación es que ya son una nación entonces no tienen el derecho a la autodeterminación se vuelve superfluo entonces este es el este es el caso entonces aquí lo que se produce es una separación eso es lo que procuran y entonces y termino ya el franquismo se dice el franquismo aplicó un centralismo y tal y cual y no consiguió nada consiguieron lo mismo el régimen del 78 aplicó un régimen autonómico reconociendo en el artículo segundo la constitución de nacionalidades y regiones y ese proceso de ya 40 años tanto como el como el franquismo lo que ha llevado a hacer hace un golpe de estado separatista entonces la el autonomismo y el y el país más más descentralizado del mundo que se dice España y tal y cual bueno eso son porque también lo del centralismo efectivamente pues no se da muy bien lo que es porque eso es una idea geométrica centro implica centro pero bueno un estado no es centralista exactamente efectivamente el departamento francés de los pirineos occidentales pues tiene unas estructuras que las tienen otros sitios semejantes no es exactamente un centralismo pero bueno a margen de esa idea de centralización el estado más descentralizado del mundo supuestamente con las concesiones del autos la autonomía que es una mentira que encubre una realidad que no es autonómica es decir una autonomía no es autonómica ni puede serlo una región nunca es autonómica sin embargo se pone ese nombre como para conceder al separatismo porque la propia norma no un estatuto es una ley orgánica de España no tiene su propia norma es una ley orgánica de España que se que se tiene que aprobar en las cortes el Congreso y el Senado entonces con esas concesiones de vista teórico y que tiene su parte práctica de pues de de unas oligarquías locales muy férreas que son todos los gobiernos autonómicos y tal y cual con con ese aura de ser un estado y que es muy difícil de penetrar en ellos muchas veces con un bloqueo administrativo mucho mayor entre otras cosas porque también ponen una lengua en el caso de algunos sitios que hacen que pues no fluya que no haya movilidad social por ejemplo o que se obstaculice la movilidad social nosotros no podemos presentarnos en Cataluña en condiciones normales como españoles no podemos presentarnos allí porque hay un idioma que se supone propio como si el español no fuera propio de Cataluña también que impide eso que impide que nos impide la posibilidad de acceder a un cargo público en Cataluña como cualquier otro catalán entonces se están generando unas diferencias sociales importantísimas en función de un puro souffle identitario entonces con todas esas concesiones han intentado dar golpe de estado el 1 de octubre del año 2017 entonces no es el franquismo el problema no es el centralismo supuesto centralismo franquismo franquista el problema el problema es es una ideología que se ha filtrado perfectamente a nivel institucional y que ahora sacarla de las instituciones es muy complicado porque esas instituciones están bajo el formato de esa ideología aunque después sigan cuando es como llamarle embajadas a los casas de cultura esas que hay por ahí se le llaman embajadas es decir se le da la aura estatal pero claro esa concesión de esa aura estatal tiene unos efectos unos efectos persuasivos en la población entonces te encuentras con dos millones de personas que se lo han creído que dicen no nosotros no queremos una simulación de estado no queremos una apariencia de estado no queremos un simulacro de estado nosotros queremos un estado que es lo que parece que ya somos y entonces ¿qué es lo que hay que hacer? pues decir revertir absolutamente todo ese proceso ni hablar de gobierno ni hablar de autonomía ni hablar todo eso hay que transformarlo total y absolutamente en todos los frentes y si no somos capaces pues se vencerá España se hunde y ya está bueno otras naciones han desaparecido tiene un coste muy alto para los sobre todo porque seguimos siendo españoles y queremos y queremos seguir siéndonos no por nada sino porque se nos están robando derechos etcétera etcétera y territorio y posibilidades de trabajo etcétera etcétera todo esto se nos está robando entonces por esta ideología y hay que revertirlo absolutamente todos los conceptos que se han concedido hay que revertirlos pero no por revertirlos para ajustarla a la realidad no por revertirlos por revertirlos por pura sofistería no no porque están digamos en una ideología que deforma la realidad y está perjudicándonos en nuestros derechos y en nuestra vida como españoles entonces este es el asunto y claro conceder ese derecho que primero no hay derecho y segundo concederlo es es firmar el decreto de la muerte de España de la muerte de España España no existe es una quimera un estado por lo menos en Cataluña y en el País Vasco etc. se descompondría sería otra cosa y particularmente el País Vasco por ejemplo la historia de España está muy vinculada al País Vasco sí ya está muy bien José se me oye una apuesta sí voy a dar la palabra a José una pequeña frase habiendo estado de acuerdo con toda la exposición de Pedro matizar una apuesta que he dicho antes cuando digo que la catalanofobia es una forma de hispanofobia y ha saltado diciendo que la catalanofobia no existe quería decir que si hay un español que por reacción al racismo del catalanismo que yo creo que el catalanismo es un problema político para España reacciona insultando o menospreciando a los catalanes etc. en alguna de sus de cuestiones que ellos tienen en su región eso en el fondo es una forma también de atacar a España porque si personas de distintas regiones atacan en sí menospreciando ciertas cuestiones específicas de esas regiones llegamos a un punto en el que todos nos atacamos entre todos y eso es malo para el conjunto global claro hecho esto me callo y que hable José sí José tu turno yo creo que estamos hablando de una España que realmente no existe la España la España que existe es fruto de un desarrollo histórico y eso afecta eso afecta que tenemos que cargar con la cuestión nacional dentro de España o sea nosotros no hemos inventado la cuestión nacional no es que sean los separatistas catalanes o nacionalistas espacialmente malos sino que será una circunstancia política que conlleva eso antes he intentado explicar que cuando se construye la nación española en el siglo XIX falta un elemento fundamental es la existencia de una clase social que soportara esa nación y es las consecuencias las estamos viviendo ahora las estamos viviendo ahora que es lo que ocurre es artificial es artificial el hecho del catalán hay algún juez desprovisto de ideología que pueda dictaminar si Cataluña es una nación o no es una nación no existe no existe o sea depende de la voluntad que los catalanes quieran expresarse como nación es imposible al margen de ideología preconcebida determinar si Cataluña es una nación o es una región lo que sí que existe en estos momentos es una parte me da igual el 20% que el 50% que el 49% lo que sí que existe es un conjunto de catalanes que se sienten identificados con unas señas de identidad y lo tenemos ahí si abordamos eso desde el punto de vista de lo que les interesa que es como hay que hacer las gafas que nos tenemos que poner es lo que le interesa fundamentalmente a la clase trabajadora y aquí en un texto de Lenin te lo digo porque has hecho mención cuando Lenin explica que en Europa occidental la época de las revoluciones democrático-burguesas abarca un periodo que dura hasta 1900 1871 tal tal cierto pero añade más abajo y te lo digo hombre por tanto a ver viene de decir bueno paso porque no lo encuentro pero lo que viene es decir la cita la tengo aquí la busco la tengo aquí la cita te la busco yo espera ah mira ya lo tengo si mira lo digo muchas gracias por eso en el mismo trabajo escribe las masas escribe Lenin las masas saben perfectamente por su experiencia cotillada el valor de los vínculos geográficos y económicos y las ventajas de un gran mercado y de una gran nación por tanto solo recurrirán a la separación cuando la opresión nacional y los relojamientos nacionales o cualquier otro elemento hagan la vida en común absolutamente insoportable y frenen las relaciones económicas de todo género en este caso los intereses del desarrollo capitalista y de la libertad de la lucha de clases estarán precisamente del lado de quienes se separen en el mismo en el mismo eso viene en el mismo tomo de Lenin que significa que la cuestión nacional catalana o vasca hay que abordarlo con las gafas puestas los intereses generales de la clase obrera ejemplo la cuestión luego luego entraré en otro tema sobre si los estados tienen que ser plurinacionales o uninacionales o mononacionales bien la cuestión de Finlandia los bolcheviques eran partidarios de la separación de Finlandia inicialmente cuando se hace la revolución se crea la república socialista de Finlandia que de haber continuado hubiera terminado integrada en la URSS entonces que ocurre que es precisamente las particularidades de Finlandia lo que lleva a que en nombre de la libertad de Finlandia los alemanes invadan Finlandia en Georgia que ocurre Georgia también es considerada una nación surge el soviet de Georgia los bolcheviques también le conceden autonomía a Georgia pero Georgia se convierte en una plataforma de la reacción los bolcheviques al final invaden Georgia entonces no se puede llegar a conclusiones absolutas sobre que comportamiento tenemos nosotros tendremos el comportamiento que más le interese a la clase obrera en el momento concreto y en la situación concreta nosotros podemos apoyar el derecho a la autodeterminación o podemos estar en contra o sea Estados Unidos apoya la independencia de Estonia o Lituania si le interesa y se opone a la independencia del Kurdistán turco Estados Unidos es más flexible que nosotros porque no trabaja con conceptos fijos y nosotros tampoco tenemos que trabajar con conceptos fijos nosotros podemos apoyar el derecho a la autodeterminación si le interesa a la clase obrera en un momento concreto en una situación política concreta o podemos estar en contra pero el derecho no podemos santificar la existencia de España los españoles no están al servicio de España España está al servicio de los españoles y luego otra cuestión muy importante a tener en cuenta los estados no tienen por qué ser mononacionales o sea tenemos cantidad de experiencias históricas que han perdurado estados plurinacionales el estado polaco-lituano que duró varios siglos es una muestra de que se era capaz sí que es verdad que recogía los intereses de una nobleza sí que es cierto sí que es cierto Suiza mismo Suiza integra con cuatro lenguas y pervive y además se considera una nación o sea por qué no podemos nosotros integrar dentro del patriotismo nacional español no podemos integrar a la nación catalana porque parte de los catalanes se sienten que son una nación somos quiénes somos nosotros para decirle a un catalán no tú no eres una nación tú eres una región y quién es un catalán para decirnos a nosotros España no existe cuando yo me puedo sentir español ni tienen ellos derecho a decirme que España no existe ni yo tengo derecho a él a decirle oye tú no eres catalán tú eres español porque hay que buscar fórmulas que permitan salvar España salvar España como nación perdona estás pidiendo al principio de que no son españoles ya lo estás pidiendo al principio tú no 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 ya lo estás pidiendo al principio yo no estoy yendo al principio que no son españoles yo estoy diciendo expliqué al principio que por el mismo desarrollo histórico de España se había dado una conciencia de pertenencia a un colectivo paralelo colectivo social que es el catalán pero por el deficiente desarrollo del capitalismo en España que se había desarrollado en Cataluña que realmente el nacionalismo catalán nació de la misma burguesía catalana porque quería inquistarse dentro del aparato monárquico de la restauración lo que pasa es que se les fue de las manos porque de hecho Cambó Cambó acabó apoyando a Franco Cambó participó en los gobiernos de la monarquía Cambó y la burguesía catalana apoyó el golpe de Primo de Rivera entonces ¿qué es lo que hace? pero a la vez que eso lo hacía a la vez creó una conciencia de pertenencia a un colectivo y eso por mucho que hablemos nosotros no lo podemos evitar no lo podemos evitar nosotros no le podemos convencer no podemos convencerle hasta incluso mira yo recuerdo mira yo he trabajado en Kelme recuerdo en el año setenta y algo ¿no? todavía no había esa ola esa ola nacionalista que hay ahora bien en Kelme tenían un delegado en Cataluña y las peleas entre Diego Quiles y el delegado que era catalán eran peleas vamos de 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 caña y vino ¿eh? ¿eh? peleas sobre quién tenía más matrículas de coches Madrid o Barcelona ¿no? entonces hay un sentimiento un sentimiento catalán muy arregado ¿eh? existe y existe y eso nosotros no lo podemos evitar ¿eh? hay una yo lo he tratado hay otra empresa que lo he visto del País Vasco Braer también es muy conocida he tratado con directores de esa empresa que además están enquistados dentro de la oligarquía española ¿no? que hablan bueno no digo nada pero es que como nosotros tenemos otra mentalidad ¿eh? sí que es verdad que tienen elementos racistas pero hay un sentimiento de diferenciación ¿eh? que nosotros nosotros no somos quienes para decirles que no lo tengan cuando ellos están dispuestos a formar parte de España de hecho en la en la guerra que España mantiene con Marruecos en 1859 60 ¿eh? lo de la Tetuán de la historia esta ¿no? bueno la mayoría de gente que se ofrecía voluntario eran catalanes si eran catalanes si los catalanes el catalán no es contrario la mayoría de los catalanes no son contrarios a la idea de España entonces ¿qué tenemos en estos momentos? tenemos una idea de España que ha sido recogida por una élite que oligárquica que entrelaza sus intereses con el capitalismo mundial hoy en día dado la facilidad de intercambiar capitales en un sitio u otro en estos momentos se puede hablar el otro día lo planté en otro debate creo que estaba armesilla de la existencia de la existencia de un capital apátrida o sea en estos momentos el capital no se puede hablar en estos momentos primero no se puede hablar de un estado de la burguesía española podemos hablar de un estado de una parte de la burguesía española de una pequeña parte que compone una oligarquía segundo esa oligarquía está completamente entrelazada con el capital mundial tercero la alta burguesía catalana está completamente entrelazada con el capital español si tú coges y te ves la lista de participaciones de la caixa o de empresas catalanas con el resto de inversiones madrileñas o gallegas o vascas te das cuenta que está todo entrelazado en estos momentos no se puede plantear abiertamente el decir bueno el estado español es de la burguesía sí es de una parte de la burguesía que compone todo el estado y es española y luego en último lugar estados plurinacionales han bueno ya lo he dicho han existido no se puede no se puede realmente sostener meter con calzador la unidad de España cuando la realidad nos la están negando nos la están negando si queremos realmente salvar España hay que ir a un proyecto federal a un proyecto federal y además borrar la bandera patriótica plurinacional porque es nuestra realidad yo no estoy de acuerdo en absoluto pero bueno bueno y no José José y tú no crees que los comunistas estamos como dándole demasiada importancia a ese sentimiento porque frente a lo que sería más bien un interés porque yo no sé hasta qué punto a la clase trabajadora le interesa el nacionalismo como la verdad es decir estoy completamente de acuerdo contigo me pido la palabra ¿puedo? te toca ahora espérate podemos pasar ya al siguiente punto que vamos a hablar del federalismo no me he acordado que me llamaba al ventosa vamos ahora a mí les ha sacado un tema que vamos a tratar ahora que es el tema del federalismo vosotros creéis que el federalismo es una vía que podría atraer el socialismo a España o más bien responde a unos intereses alejados de este empiezas tú al ventosa sí maldito apellido esto es tu patólico lo que decía que vamos a ver como he hecho en el tema anterior voy a seguir hablando de la pregunta anterior yo creo como que la realidad no es ajustable a la filosofía no es ajustable al método de análisis el método de análisis nos debe ayudar y nos ayuda y nos da un mapa para poder ver la realidad pero no podemos decir esto no puede ser verdad porque no está dentro del concepto doctrinal determinado la realidad es la que es los comunistas podemos pensar lo que nos dé la gana pero lo que es evidente y eso es indiscutible porque es un hecho empírico es que en Euskadi perdón en Euskadi en Cataluña el 40 y tantos por ciento de los electores que luego por el sistema electoral catalán corresponden al 51% de los escaños en el parámetro los votan y eso es indudable ganan las elecciones esos señores las ganan con el voto nadie nega eso no llega quiero decir que es muy importante que tengamos presente que los comunistas los comunistas ni los filósofos ni nadie podemos negar la realidad podemos intentar transformarla organizarla o pasar de ella pero lo que nos puede decir no, no, no yo como comunista niego este sentimiento es que existe perdón solo una cosita un matiz por razones dialécticas yo no niego esa realidad yo lo que niego es que eso que empuja a votar a esa gente sea la razón lo que nos conduce a votar que tengan razón a la hora de plantear sus asuntos entonces eso es el asunto ese es el tema y que su exigencia o su petición de un derecho a autodeterminación por el mero hecho de pedirlo haya que concedérselo porque sea un 50 como si son el 200% de la población catalana es que da igual toda la razón en que no hay que conceder ni dejar de conceder nada por el mero hecho de que te lo pidan es una evidencia lo que hace que un planteamiento político se convierta en un hecho político son las correlaciones de fuerza exacto ya está las correlaciones de fuerza a ver si me aclaro en una sociedad en la que el 6% de la población dicen que 2 más 2 son 4 en esa sociedad 2 más 2 pues no son 4 porque resulta que el 94% restante no lo considera así entonces lo que nos planteamos ahora es tenemos evidentemente un hecho indiscutible ese otro que como tipo de izquierdas me preocupa no me preocupa es un dato que saco en Cataluña en mucha menor medida pero en Euskadi de una manera clara y en Galicia de una manera uniforme y hegemónica todo el voto de izquierdas o al menos de todo el voto de izquierdas a la izquierda del PSOE lo consiguen formaciones que en mayor o en menor medida piden la autodeterminación no hay ninguna organización que se aleje de ese esquema autodeterminista que obtenga votos importantes en el ámbito cultural y en el ámbito sociológico de la izquierda en esos territorios y eso también es un dato que tenemos que tener presente porque es evidente que los hechos no son inmutables entonces no, si que la cosa está jodida está jodida eso es verdad una vez asentada esa base doctrinal que es que la cosa está jodida tenemos que hacer más pasos bajo mi punto de vista el tema de la lengua que creo haber oído a Pedro aunque voy a hablar de lo que sospecho que ha dicho Pedro y no lo que ha dicho porque se me ha ido la conexión durante un tiempo entonces hablaré a partir de fuentes indirectas por ejemplo cuando alguien porque muchas veces se está planteando el patriotismo español desgraciadamente desde castellanoparlantes que viven en territorios castellanoparlantes pero cuando el que va a ser médico en Mallorca se molesta porque tenga que aprender el catalán tiene que tener un B2 de catalán que es un nivel que para un tío que sabe inglés y se ha sacado un montón de carreras y de másteres no conseguirlo en una lengua romance es que hay que ser garrulo pero bueno el hombre no quiere presentarse y se molesta lo que está diciendo ese señor es lo siguiente que el payés que el campesino o que el abriego mallorquín se deje de gaitas y se ponga a hablar en la lengua del señor doctor que para eso el señor doctor ha estudiado el payés le puede decir pero es que en esta tierra tenemos dos lenguas dos una y dos 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 y tenemos dos lenguas ninguna más importante que la otra el catalán en su variante balear y el castellano dos lenguas las dos igual de propias y yo tengo el derecho de usar las dos indistintamente porque son mis lenguas y utilizo lo que me da la gana y usted señor médico no tiene por qué usar el catalán faltaría más que tuviera que usarlo obligatoriamente pero lo que sí que tiene que hacer es entenderme salvo que usted pretenda obligarme a usar su lengua es decir a que yo renuncie a uno de mis derechos que es al de usar una de mis dos pero es que su lengua esa es también del payés esa es otra trampa es que esa su también es del payés el español también es la lengua de ese payés pero él tiene derecho a usar cualquiera de las dos y el médico también pues que use la que quiera pero que lo entienda pero es que una es común a toda España y la otra no entonces cuando yo planteo parte nacional qué diferencia hay con lo que tú planteas vamos a entender la diferencia vamos respetando turnos por favor en estos momentos no sé a quién le estás preguntando no, no, no le digo a Pedro a Pedro a Pedro o no dejad que el vento se termine por favor el tema de la lengua está creo que los dos las dos yo como valenciano mis dos idiomas de hecho hablo más y pienso más en castellano que en valenciano pero mis dos idiomas al mismo nivel los dos son el castellano y el valenciano los dos al mismo nivel sentimentalmente idiomáticamente culturalmente y sociológicamente además como riqueza que quiero usar los dos y además en el territorio valenciano y comarca que son monolingües castellanos o sea que nos entendemos perfectamente en ese sentido y yo tengo derecho a usar cualquiera de las dos indistintamente cuando el señor doctor me obliga a usar una de las dos la que sea me está negando a mis derechos oiga yo señor doctor es que tengo que tengo que es que hay desde el punto de vista jurídico constitucional hay una lengua que por ser común y el hecho de ser y es la única que es común por ser común esa si tienes el derecho al uso y el deber de conocerla el resto porque como no son comunes no tengo el derecho de usarla no tiene no hay ni el deber de conocerla no hay el deber de conocerla pero Pedro y por supuesto todos tenemos el derecho a usarlas eso sí pero el deber de conocerlas no claro que no no puedes exigir no no si yo no lo exijo lo que exijo la administración ahora mismo exige el conocimiento de lenguas que no son comunes que son regionales ya la propia cartelería la propia cartelería está solo en gallego en Galicia en Galicia vulnerando permanentemente los de cotidianamente los derechos de todos los españoles un artículo tercero en Galicia la cartelería está solo en gallego la administración perdona es que la administración se dirige a a cualquiera solo en gallego la Junta se dirige solo en gallego en los tweets en tal informaciones del COVID que se supone que solo pasan por la Alicia los gallegos o es que no hay no hay no hay gente del resto de España que a lo mejor no entiende esa lengua y es que no tiene el deber de entenderla sin embargo el español sí todos tenemos el derecho por favor por favor dejemos terminar al ventosa no un poco de orden estuve en Brasil el año pasado en una jaula de loros y eso es horrible no comentamos esto por favor al ventosa por favor termina y comenta el tema del federalismo por favor lo que quiero plantear es que si hemos quedado en que las diversas lenguas de España son de todos si las distintas particularidades culturales no tiene por qué no tiene por qué es que le estoy diciendo lo que me duele me exige que yo no ejerce uno de mis derechos porque yo sí que tengo derecho a usar esta lengua mientras estén las islas baleares y la estoy ejerciendo el derecho entonces al final nos podemos encontrar con que mucha gente piense y de hecho aunque podamos pensar que no es verdad mucha gente lo piensa que los derechos que les corresponde en diverso plano a estos pueblos o estas partes de España están siendo infringidas y yo me pregunto y para mí esta es la clave fundamental ¿para qué yo quiero ser español? porque evidentemente yo soy español por muchos motivos y el de la voluntad es uno de ellos por cierto no el único pero uno de ellos pero yo creo que mi país la sociedad en la que vivo de alguna manera me tiene que proteger de alguna manera la comunidad tiene una relación conmigo donde yo le doy y recibo si no ¿para qué quiero vivir en esa comunidad? ¿qué sentido tiene? porque claro yo me veo entonces obligado como no me gusta como está organizada la comunidad a la cosa esa de la revolución proletaria y todas esas cosas entonces como fase previa a la revolución proletaria digo vamos a hacer a convertir España en un estado republicano democrático la soberanía etcétera vamos a movilizar a todo nuestro pueblo todo el pueblo español en torno a una idea la del soberanismo la de un nuevo marco geopolítico internacional la de la patria nueva ¿por qué ese payés catalán que ve que todo el que le habla de España le habla para decirle tú deja de hablar en esa jerga regional y habla en la lengua del señor doctor que es la de los civilizados entonces frente a eso yo creo que es necesario levantar bajo mi punto de vista al menos y eso sé que coincido con Avilés porque hablamos mucho del tema levantar la bandera de una España mucho más real porque España más allá de la España castellano parlante que es un núcleo estructural de nuestro país hay una España en otros idiomas con otras sensibilidades que también forman parte de nuestra riqueza nacional pero hay dos opciones como por ejemplo en relación a Cataluña Euskadi el país valenciano etcétera o lo que significa cultural social históricamente Cataluña es realmente parte de España y cuando decimos realmente parte de España significa que lo catalán es reivindicado rotundamente desde el patriotismo español o lo catalán decidirá vivir de otra manera patrocinado por la Unión Europea o patrocinado por Alemania si queremos evitar que esto ocurra al menos ese es mi punto de vista entender que el patriotismo español no es casticismo castellano es determinante y en ese sentido sí creo no solo en el tema cultural sino en el tema político que el federalismo o formas de descentralización equivalentes al federalismo pueden ser la forma más adecuada sí que sé y en eso tenéis razón Santiago y Pedro que mi propuesta federalista no va a convencer a un solo independentista a ni uno solo ni uno no hay ni un solo dirigente independentista que me vaya a comprar lo del federalismo van a pensar del federalismo lo mismo que vosotros dos que es una mierda vosotros pensáis que es una mierda para dislegar nuestra amada patria y ellos piensan que es una mierda de españoles disfrazados de demócratas para dominar su amada patria pero a esa mayoría de catalanes de vascos que quieren seguir siendo rotundamente vascos rotundamente catalanes sentirse pueblo pero no tienen por qué desear entrar en ningún proceso independentista es un argumento de máximo valor que es tu trabajador vasco seguirás siendo rotundamente vasco sin por ello dejar de ser español y además como trabajador estarás en un estado unitario que es mucho más eficaz para tus intereses como clase me toca Sí, Santiago tu turno vale vamos a ver pero a ver cuando una persona se presenta en España a un examen de oposición lo hace en una determinada comunidad autónoma para poder optar a una plaza ese problema que se plantea hipotético aunque real efectivamente de que un médico hispano parlante tenga que atender a un payés catalano parlante que apenas habla español tiene una fácil solución sin menoscabar la igualdad de oportunidades de que una persona se pueda presentar a cualquier puesto opositor en cualquier punto de la geografía nacional consiste en en convertir el aprender un idioma regional no en un requisito para entrar al puesto opositor a la posición de oposición sino en un mérito posterior una vez adquirida la plaza y evidentemente es decir una vez que has conseguido tu plaza examinas de catalán valenciano euskera o gallego pero tu plaza está ahí porque lo que es injusto y lo que es desigualitario es que un catalano parlante que pueda pueda presentarse a un puesto de funcionario médico en Madrid o en Extremadura sin tener que renunciar a su lengua pero una persona que pueda quiera optar a un puesto de médico en Valencia en Barcelona o en Palma de Mallorca necesariamente y obligatoriamente tenga que aprender catalán para poder optar entonces ya no hay simetría ya no hay igualdad de condiciones para poder aspirar a tener ese puesto funcionarial la solución fácil a eso y que no menoscaba en absoluto existiendo una lengua común existiendo como existe una lengua común perdón la solución de aprender el idioma regional en un mérito posterior a adquirir el puesto evidentemente y eso no menoscaba para nada la cultura bueno la cultura la cultura española porque es que hablar catalán es cultura española una vez dicho esto vayamos a la cuestión de Polonia, Lituania y de Suiza que he dicho antes porque José Áviles al cual tengo muchísimo cariño y respeto está identificando la plurinacionalidad con la plurinacionalidad étnica previamente al cambio de gobierno que ha habido en Bolivia Bolivia se definía como estado plurinacional de Bolivia pero cuidado que la plurinacionalidad boliviana era étnica en base a lo que se llama aquí los originarios no nacionalidad política en la cuestión de Suiza en la cuestión Suiza la plurinacionalidad es étnica y sobre todo lingüística pero claro ahí ya nos estamos desviando no ya solo de la definición de nación análoga de bueno de nación étnica sino incluso de la de Stalin porque entre otras cosas el componente mayoritario abrumadoramente mayoritario lingüísticamente hablando de Suiza es el alemán es el germánico Suiza nos guste o no aunque hay una importante población que habla francés italiano y el otro idioma regional que no me acuerdo como se llama Romance 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 Suiza es más una nación lingüísticamente germánica que otra cosa está más dentro de la germanidad que otra cosa y eso también es un componente de tener en cuenta para poder entender la historia de la unificación política de Suiza y eso no evidencia en absoluto que los suizos quieran un anslux con Alemania para nada ellos son muy celosos de su propia independencia nacional y además Suiza es un país con un poder económico y militar tremendo en el caso de Polonia Lituania me parece que es un ejemplo mal traído porque es un ejemplo de un estado que precisamente fue fagocitado y destruido por los que estaban a su alrededor la república de las dos naciones o reino de Polonia Lituania fue después de un intento de revolución burguesa abortado por la propia aristocracia derivó también por Mor porque esa propia aristocracia esa nobleza de Polaca quiso a que Austria Prusia y Rusia destruyeran Polonia y durante prácticamente un siglo dejara de existir Polonia dejó de existir para convertirse en una posesión básicamente repartida entre estas tres potencias y sobre todo por parte de Rusia y por cierto Polonia al igual que Finlandia al independizarse se convirtieron en naciones políticas con un componente ideológico fuertemente anticomunista no solo antirruso que también sino anticomunista todavía existe un tratado internacional que a Finlandia le permite tener unas ciertas cláusulas con Estados Unidos y con la OTAN que trate de evitar la fagocitación por parte de Rusia de Finlandia y además hay que decir otra cosa que es importante respecto de Finlandia y es que Finlandia pasó a ser parte del imperio ruso después de haber sido parte del imperio sueco es decir en una situación básicamente de reparto entre dialéctica de imperios entre dos imperios que compitieron durante bastantes siglos por una hegemonía en lo que era Europa del Este un importante imperio en su día dicho esto y voy yendo ya a la cuestión del federalismo es apto quiero decir proponer una solución federal alternativa entre un inexistente centralismo español que no existe ahora y que el franquismo es más historia ya que otra cosa más que realidad y una hipotética separación para tratar de estar en un término medio se lleva haciendo desde hace 80 años por el mal llamado movimiento comunista español sin ningún resultado satisfactorio sin ningún tipo de resultado satisfactorio y sigue sin haber reflexión sobre eso en los textos canónicos de los padres del marxismo-leninismo se rechaza el federalismo vamos primero vamos primero al que tiene que ver con el con el con el que pues con el tema del de defender el derecho de autodeterminación en europa occidental después de ese periodo revolucionario significa no comprender el abc del marxismo que dice lenin y que va a ser que se sigue sin comprender es taxativo es taxativo lenin si me permitís estado y revolución es que es es eso es la negación del federalismo el federalismo el federalismo es una concepción pequeño burguesa del anarquismo marx es centralista para ser de lenin para ser de lenin recogiendo a engels engels era partidario de la unificación de alemania dirigida incluyendo a austria no de una pequeña unificación dirigida por prusia y engels quería un gran estado germánico en europa central y oriental para poder hacer una revolución obrera proletaria socialista que tuviera repercusión a nivel dialéctica de estados hasta una escala global enorme porque propugnaba entre otras cosas marx y engels una revolución proletaria en inglaterra porque la inglaterra era la metrópolis de un imperio enorme que había impulsado el modo de producción capitalista y evidentemente una revolución en el seno de esa metrópolis hubiera llevado un movimiento a una escala global tremenda el federalismo es básicamente defender el federalismo te convierte es como el agnóstico que está entre el ateo y el creyente quiero decir estás ahí en un punto medio que ni chicha ni monada que además defiende una posición que fue la de la primera república y la primera república acabó como acabó y además esto me retrotrae otra vez a la cuestión del centralismo el centralismo es una posición que se defiende desde el marxismo desde el materialismo histórico porque entiende ya lo dice Marcy Engels en el manifiesto comunista que los obreros para que puedan tener patria en el sentido de controlar los medios de producción de la riqueza social el territorio y el patrimonio histórico de una nación política tienen que elevarse a la condición de clase nacional controlar el mercado y controlar centralísticamente todo lo que se produce ahí y en eso tienen que conservar la unidad nacional previa y esa conservación de la nacionalidad previa de la nación previa que es la dictadura revolucionaria del proletariado que Marx dice la crítica del programa de Gota requiere centralismo requiere jacobinismo y eso no es incompatible ni con el respeto de las lenguas que se hablen dentro de una nación política ni tampoco con la capacidad de que una persona pueda siendo hispanoparlante únicamente opositar en Cataluña y darse su plaza justamente y luego tener méritos para poder atender al payés como el payés quiera aprendiendo catalán una vez conseguida su plaza es decir a veces yo creo que gente autodenominada marxista se ahoga en vasos de agua y llevan ahogándose en vasos de agua durante 80 años y mientras se siguen ahogando en vasos de agua durante 80 años otras fuerzas políticas van ganando van ganando elecciones y esto lo digo a tenor de estas luchas que hay entre sentimientos es que no entiendes que hay catalanes no todos hay una buena parte de los catalanes de los vascos y los gallegos que tienen sus sentimientos hablemos de la correlación de fuerzas con esos sentimientos vale muy bien que pasa con la correlación de fuerzas que hay con el sentimiento mayoritariamente español demócrata y partidario de la monarquía actual y del estado de las autonomías que representa el voto al PSOE y al PP y a Ciudadanos y a Vox porque esos cuantos partidos defienden ese modelo si hablamos de correlación de fuerzas ¿por qué no tratar de llegar a esa población que defiende un modelo de sociedad que incluso les perjudica? ¿por qué unos sentimientos parecen ser más importantes que otros? si hacemos una batalla de sentimientos no entramos en la persuasión no entramos en el convencimiento o incluso en la lucha contra ideologías que son contrarias a nuestros intereses y si hablamos de sentimientos el sentimiento mayoritario de los españoles y de los trabajadores españoles se expresa a través del voto en partidos que defienden la monarquía parlamentaria la constitución del 78 el estado de las autonomías y la unión europea entonces no me vale esa cuestión de la correlación de fuerzas porque me parece una con todos los respetos me parece una frase manida que sirve para un roto y para un descosido pues como lo de la palabra dialéctica que hay mucha gente que la usa sin saber qué significa o el rollo de análisis concreto de la realidad concreta que tampoco el que lo maneja sabe muy bien qué significa más que para justificar posiciones erradas que se heredan desde hace 80 años de continuo fracaso ideológico y político porque yo insisto y termino con esto mi intervención continuar en el año 2020 defendiendo posiciones que han demostrado su fracaso en los últimos 80-90 años de mal llamado movimiento con un ministro español pone a la persona y al grupo político que defiende esa posición le coloca en su frente la palabra fracasado a nivel político digo a nivel personal digo a nivel político y la persona la que hace autocrítica puede para ver por qué sigo siendo un loser por qué sigo siendo un fracasado lleva 30 años defendiendo las mismas putas gilipolleces que defiende el mal llamado movimiento comunista español que en su puta vida ha rozado poder en España y que mientras siga defendiendo estas mierdas no va a rozar poder en su puta vida y yo ya hablando ya hablo en este sentido coloquial no soy una persona que diga muchas palabrotas cuando habla en público pero es que de verdad que hacerselo mirar es decir llevamos 80 años defendiendo las mismas putas gilipolleces y no se consigue absolutamente nada y parece ser que se defiende más por una cuestión identitaria interna de movimiento político que del tan manido análisis concreto de la realidad concreta la realidad concreta española es una realidad concreta heredera de siglos y si no se entiende la historia de España heredera de siglos pues no se va a hacer nada y bueno y termino de nuevo el centralismo no es incompatible con que un señor sea atendido en catalán por un médico funcionario que haya nacido en Badajoz siempre y cuando ese médico se haya ganado su plaza en igualdad de condiciones con un señor catalán que haya ganado su plaza para atender a campesinos y agricultores en Extremadura y una vez ganada su plaza señor usted puede aprender catalán que es el B1 B2 o mejor el C2 que para eso es un que es el que tiene más nivel pero pues su plaza ya ganada igual que pasa en otros países donde se hablan varias lenguas regionales ya está muy bien José estamos mareando mareando el mismo tema vamos a ver una cuestión autodeterminación implica también el derecho a la unión no solo implica el derecho a la separación y autodeterminación eso es como el derecho al aborto no implica exigirle a la gente que aborte y eso es una cuestión que siempre y tradicionalmente se ha tenido en cuenta que a la clase obrera que es con la que yo ideológicamente me puedo identificar le interese un amplio mercado le interese al trabajador de Mercadona de Cádiz tiene los mismos intereses que el trabajador de Mercadona de Barcelona y lógicamente pues se enfrenta a un mismo a un mismo patrón son intereses antagónicos ahora frente a los los intereses de lucha de clase hay otra cuestión que no podemos prescindir del hecho nacional porque nos lo encontramos nosotros no lo hemos elegido la realidad no la hemos elegido no nos la podemos inventar entonces lo único que podemos hacer es integrarla no es un el problema del federalismo no es un tema que haya fracasado que aquí los comunistas no hayan tocado el poder en no sé cuántos años eso no es única y exclusivamente cuestión cuestión de de reconocer el hecho nacional es un hecho lo han reconocido porque no les quedaba más remedio porque era un hecho evidente porque era un hecho evidente mira el otro día el otro día mantenía una una discusión con uno de los dirigentes de un partido independentista valenciano quiere la independencia del país valenciano y lo que dice albendosa me acusaba de españolista me acusaba de españolista él quiere la independencia del país valenciano entonces realmente esa realidad nos la encontramos es que nos la encontramos entonces si yo soy verdaderamente patriota español lo que tengo que integrar esa plurinacional plurinacionalidad que se da que es real que no nos reinventamos lo que sí que nos podemos inventar es una uniformidad y es la única manera de poder saber es que es un debate yo creo que está un poco agotado yo creo que la propuesta de crear esa nación española es reconocer su plurinacionalidad y de hecho el proyecto de constitución de la primera república que no se llegó a aplicar partía de esa realidad y eso que era el momento de que todo el mundo levantaba la bandera de la nación y nadie negaba que España existiera en el proyecto de constitución de la primera república se hablaba España-nación y además se estipulaba copiando la constitución norteamericana que España estaba formada por varios estados el estado de Murcia el estado de Valencia el estado de Cataluña el estado de Asturias el estado de Extremadura eso pero Pimargal Pimargal y además uno de los de los inspiradores de ese tipo de constitución fue precisamente uno de los catalanes que no recuerdo el nombre realmente intentaba integrar la realidad existente de plurinacionalidad en España no solo con diferencias lingüísticas culturales y particularidades mira tú vas a Asturias y yo veo más diferencias nacionales en Asturias con el resto del estado que puedo ver en la provincia de Alicante Asturias tiene más personalidad propia que la provincia de Alicante con respecto al resto del estado en la provincia de Alicante la particularidad mira hay gente en el país valenciano que para mí sigue siendo país valenciano porque me identifico con aquel sector que se enfrentó a llamarle comunidad valenciana porque representaba el pacto frente a la derecha en el país valenciano tiene unas particularidades diferentes a Cataluña ¿cuáles son esas particularidades? que es bilingüe tú te vas a Elda y Petrel son dos ciudades que una calle en una calle es de Elda y la otra calle es de Petrel vale pues en Elda se habla castellano y en Petrel se habla valenciano esa es la particularidad del país valenciano es esa es que se hablan dos lenguas y tú te vas a un sector que es la parte de Orihuela que se llama aquí Vega Baja y te ves unas pancartas aquí se habla español así te las ves a las entradas de los pueblos porque es una zona castellano parlante entonces con todos estos planteamientos de decir vamos a a imponer vamos el castellano o si no lo vamos a imponer vamos a a respetar vamos a respetaros pero como vamos como el hermano pequeño como el hermano pequeño o respetamos lo único que estamos provocando es la división de la clase obrera si queremos que la clase obrera de Cataluña y de Andalucía sea la misma clase obrera lo único que hay que hacer es mínimamente respetar lo que ellos consideran su seña de identidad nacional o sea es que yo creo que es un debate un poco agotado salvar a España en el sentido que que se quiere aquí o que todos coincidimos coincidimos en el sentido pero no porque sea España sino porque representa unos intereses de unos sectores oprimidos o se pueden expresar a través de eso representa a partir de la realidad existente no creer lo que nosotros queremos nosotros podemos tapar Cataluña pero Cataluña mira en Barcelona el castellano es minoritario en Valencia capital también en Barcelona capital en Barcelona capital no es mayoritario el castellano en Barcelona capital es a la hora de hablar es mayoritario el castellano sí sí sin duda en Valencia capital es mayoritario el castellano ahora tú te vas a zonas más del interior o a otro tipo de provincias y es al revés y la lengua identifica que además encima se sienten en acción entonces estamos fomentando la división de la clase obrera elevando porque es que sois vosotros los que fomentáis la división de la clase obrera con esas ideas es que no lo veis es que esos sentimientos no son precisamente los divisorios es que esos sentimientos existen al margen pero si esos sentimientos no conducen para separatismo como por tanto político pues muy bien con tus sentimientos si esos sentimientos yo soy nación vale como si eres pues mariano todavía no ha terminado todavía no ha terminado el problema el problema que ha hecho mención dejemos terminar Avilés por favor ha hecho mención eh Santiago vamos a ver el estado polaco-lituano se forma a partir de un enemigo común que era la Prusia Prusia estaba completamente sí sí se forma una alianza entre Polonia y Lituania y además te digo que ese estado duró varios siglos pero anterior al surgimiento de Prusia no se dio en torno al siglo X eh aproximadamente vale bueno no lo recuerdo pero el estado el estado polaco-lituano que duró bastantes siglos hombre duró desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII claro pero no, no, no fue anterior 69.795 fue anterior fue anterior pero no, no, no es que es que era realmente lo esforzó un tema que lo estuve lo estuve viendo el año pasado eh vale espérate es que estamos cayendo en el mismo error que le podemos echar en cara al PCP y los demás que recurrimos a ver quién es más fiel a lo que dijo Marx y lo que dijo Lele no, es que no es más fiel al método el marxismo es un método yo he tenido bastantes discusiones porque Lenin repetía mucho mira os estáis cargando el marxismo a base de repetir la letra del marxismo os estáis cargando el espíritu del marxismo a base de repetir la letra del marxismo 80 años sin tocar poder eh 80 años bueno no solo eso pero es que ahí deberíamos entrar a analizar si la táctica que se siguió por ejemplo durante es que es que una cantidad la táctica que se siguió de primero ganar la guerra y después hacer la revolución fue correcta que siguió el partido comunista durante la guerra civil eso habría que empezar a discutirlo que yo personalmente tengo mis dudas que de salirnos del tema pero achacar si no nos quedamos sin país me parece que es lo importante pero achacar al tema nacional que se ha respetado o que se ha reconocido el hecho nacional los partidos comunistas hombre es una visión pues muy reduccionista eh que lo podemos debatir y hay una cuestión que tiene razón que es decir estamos debatiendo nos estamos dejando arrastrar a un problema a un problema casi podría decir que ya no está de actualidad eh y no podemos enalvolar y utilizar una bandera que en este momento se está utilizando la oligarquía española en la cual yo incluyo a la oligarquía catalana vasca manchega ¿no? para hacer de gendarme de un capital apátrida porque realmente las funciones del Estado español en este momento se han cedido que lo más importante que es la capacidad de intervenir en economía se ha cedido y entonces ¿qué funciones tiene el Estado? hace de administrador de unos intereses foráneos de los cuales forma parte la misma oligarquía española entonces el planteamiento es vamos a defender nuestra soberanía plurinacional nuestra soberanía plurinacional ¿no? contra un capital apátrida o un capital o una confederación de capitales mundiales en una dirección dirigidos y encabezados por Estados Unidos ¿no? y bueno y en un área determinada también por Alemania pero si queremos forjar hacernos portavoces de esas necesidades que pueden tener cierto sector popular y oprimido se trata de lanzar ese mensaje patriotismo plurinacional y eso hay que recogerlo y eso integra lo que vosotros decís de que vamos a respetar todo lo que hay pero además vamos a defenderlo como nuestro hay que levantar en estos momentos la bandera la bandera nacional pero la particularidad de España es que por su propio desarrollo histórico ha dado a luz ¿eh? una diversidad que no se da por ejemplo en Argentina ¿eh? bueno muy bien ahora le toca a Pedro y ya terminamos con las conclusiones ¿vale? igual en cuanto termine no sé si me tendré que ir porque están mis hijos que ya quieren sí, sí a ver si los pollitos así yo propongo dejarlo en el segundo punto no, no yo ya terminamos ya con el bueno entonces vamos a ver según aquí el problema yo creo está en que en España se está haciendo de la unidad se está planteando la unidad como una imposición y la separación como un derecho una sociedad de esa manera es imposible que prospere lo que va a la vía es la vía más segura para la descomposición ese planteamiento y entonces eh pretender que el separatismo es un derecho y que la unidad es una imposición pues eh cuando desde luego desde el punto de vista político es la descomposición y desde el punto de vista histórico no es real no hay eh no hubo tal eh separación previa que justifique una separación posterior pero al margen del debate histórico eh aquí el asunto está en lo siguiente en lo siguiente ese nacionalismo vamos a suponer vamos a a suponer que fuera que no fuera separatista pero aquí quien está inventándose en la realidad que no existe es el que plantea que ese nacionalismo no es separatista ese nacionalismo que está cultivado en España tiene un fin político determinado una 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 lectura práctica eh y una una lectura y una acción práctica muy determinada que es el separatismo han el 1 de octubre del 2017 partidos separatistas porque ese ese acto fue un acto separatista no solamente nacionalista no un acto de eh manifestación de su hecho nacional su singularidad y su eh hecho diferencial sino que tuvo una eh una un resultado práctico que supone la vulneración de los derechos de todos los españoles de todos incluido ellos de todos los españoles esa 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 acción eh no es eh en virtud de una de un derecho que pueden tener a manifestar su su sentimiento es que ese sentimiento y su manifestación supone una acción separatista que vulnera el derecho de todos los demás entonces de qué estamos hablando no vamos a reconocerle su hecho su hecho nacional pero es que no quieren el hecho nacional reconocido por España quieren la separación quieren formar un estado a expensas bajo la 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 los los restos de todos los demás las carreteras que hay en Cataluña eso no lo hicieron los catalanes la Barcelona no lo hicieron los catalanes decimos todos los españoles fallecidos ya que ni siquiera pueden decidir ya los españoles fallecidos no se nos puede preguntar cuando con su esfuerzo como españoles hicieron esas carreteras entonces ahora qué pasa que dice no nosotros tenemos el sentimiento entonces a partir de aquí esta frontera con Aragón esto es nuestro y decidimos nosotros sobre ello frente a vulnerando el derecho de todos los demás este es el asunto entonces claro cuando tienen este proyecto si les concedes algo les concedes todo que este es el tema soberano es el tema de soberanía que es o César o nada que no hay un tercero excluido no puedes conceder una soberanía no la puedes conceder que no es por ti dependencia no no que no puedes no puedes conceder absolutamente nada no lo puedes conceder otra cosa es que lo arrebaten otra cosa es que termine triunfando y entonces no te queda más remedio que pero no porque tengan un derecho y no y no porque eso no signifique nuestra descomposición está ese ese sentimiento que ellos tienen que les arrastra a una separación eso supone la descomposición del estado previo lo que vuelvo a insistir en lo mismo y eso supone la vulneración de todos los demás entonces estamos dispuestos a que eso ocurra estamos proponiendo los medios para que no ocurra ya pero si nosotros concedemos la idea de que esos sentimientos tienen que concederse un estado plurinacional por ejemplo pero es que ellos no quieren una nación ellos son una nación lo que quieren es un estado pero ahora y claro que independiente de Cataluña no es posible ese tiempo se ha pasado eso porque eso se decía se decía se decía con más con Artur con una potencia extranjera a ver a ver vamos a ver si ahora quiere que termine Pedro cuando Arturo Arturo Mas fracasó su proyecto decía eso está acabado el catalanismo vino uno nuevo que fue mucho peor vino Puigdemont y vino Torra y se decía que lo de que lo de Mas no iba que vamos que ahí ya estaba extinguido que ya se habían acabado como ahora se dice que si la división que tienen un proyecto político bajo un programa político y un apoyo social y que España no es eterna si es que al final resulta que va a ser si tú tienes unos proyectos de descomposición del país y esos tienen cada vez más apoyos y les das a las institucionales y tienen y tienen manos parlamentos y tienen manos diputados tienen asientos parlamentares tienen grupos parlamentarios pues hombre España no es eterna es que aquí resulta que la España eterna va a ser el que el que dice no no bueno el separatismo no es imposible si si Finlandia Estonia Lituania hubiera reconocido la nación catalana hubiéramos tenido un problema pero del copón del copón una nación pequeñita reconoce eso hubiéramos tenido un problema muy gordo pero muy gordo de momento están sentados Puigdemont y Comín están sentados en el Parlamento Europeo y eso y eso es un problema de un problema diplomático extraordinario que tenemos ya con eso pero pero aquí la cuestión es esa que tienen un proyecto separatista este es el tema cuando Jordi Évole le preguntó a Evo Morales acerca de Santa Cruz y tal Evo Morales dijo no, eso no puede ser eso es el separatismo dijo Evo Morales como si hubiera visto la bicha y es que es la bicha Evo Morales no puede ser el separatismo y entonces le dice a Evo señal de que no estaba muy atento Evo Morales de la política española pero bueno le dice a Jordi Évole usted se imagina en Barcelona un separatismo no hace falta imaginarlo pero lo decía como si fuera una cosa diciendo madre mía un separatismo en Barcelona estás hablando con uno que es cómplice del separatismo en Barcelona que es Jordi Évole entonces es que desde el punto de vista de un proyecto político el separatismo es la destrucción del Estado la sedición decía Hobbes con más razón es la enfermedad y la guerra civil la muerte dice Hobbes cuando define la soberanía precisamente dice las venas comparada con un cuerpo humano y tal y cual entonces dice las venas es pues no sé los jueces los no sé qué los sistemas nerviosos no sé qué de distintas instituciones y dice Hobbes la sedición y la separatista ya lo dijimos la sedición es ya pues un problema lógicamente pero cuando es separatista ya se multiplica la sedición es una enfermedad y la guerra civil la muerte esa contundencia que le caracteriza entonces si tú pretendes neutralizar el separatismo disfrazándolo de lo que no es es decir de un nacionalismo que más o menos quiere la unidad etcétera etcétera pues entonces estamos engañados eso sí que no es la España real el nacionalismo catalanista en la época de la lliga regionalista pues había sus meses y con mucha ambigüedad que Cambó con mucha ambigüedad pues más bien el rey el que le dio alas que no es igual y no Cambó se plegó sino que el rey se plegó a Cambó que no es lo mismo en parte Alfonso XIII precisamente para neutralizar los efectos de una revolución soviética esto lo dice el rey literalmente a Cambó para evitar una revolución socialista vamos a darle alas al catalanismo para dividir divide tu impera para dividir a la clase obrera y que no convierta a Barcelona en una revolución esto es lo que fue el separatismo contra el comunismo el separatismo y el nacionalismo y ya lo digamos Sabino Arana se forma contra el comunismo y Cambó porque Lenin Lenin entiende que el estado burgués es un arma revolucionaria extraordinaria el estado unificado industrializado centralizado tienes todo tienes todo homogenizado es la labor que hizo la revolución francesa pero después pero tras la revolución francesa queda todo por hacer porque es una revolución burguesa queda transformar ese estado burgués no en trocearlo eso Lenin dice pero ¿dónde vas? y trocearlo en función de criterios etnolingüísticos casi feudales vamos a decir étnicos no tiene ningún sentido cuando se habla de nación oprimida es cuando se dice por ejemplo que Irlanda no podía llevar por ser irlandeses sobre todo por ser católicos no podían tener representante en Westminster eso es una nación oprimida pero ¿cuándo Cataluña el país vasco estuvo en esas condiciones? ¿cuándo por ser catalán no podías ir al parlamento español? si prácticamente la política de la restauración lo hicieron catalanes que es lo que estamos diciendo ¿cuándo hubo una discriminación por catalán en España? ¿cuándo? y el país vasco mucho peor si lo que tuvieron fueron privilegios por ser vascos que tenían un montón de exenciones por ser vascos es más Pedro los fueros en el país vasco solo Franco los quitó a las provincias que entre comillas se revelaron Álava y Navarra los conservaron Álava y Navarra los conservaron y Juzgó fueron las porque Álava y Navarra los conservaron y no olvidemos el pacto de Santoña el PNV por supuesto el pacto italiano el país vasco Franco que sí que sí que sí entonces pero que es cuando quiere una plurinacionalidad pero que no tiene que no hay que no hay nación para justificar eso Cataluña no es una nación y sobre todo que vamos a conceder que lo fuera pero que el movimiento catalanista no es solo nacionalista que tiene un proyecto separatista que está ahí y porque es una minoría hombre bueno el 80% mira el 80% de los catalanes están por el derecho a la autodeterminación y solo están el 30% de los catalanes por independencia esa encuesta fue en su día y luego se hizo una nueva que lo hizo el grupo La Vanguardia el grupo Godot y los partidarios de ese derecho a la autodeterminación actualmente fue el año 2019 cuando se hizo bajó al 40 y tantos por ciento incluso menos o sea el derecho a decidir yo comprendo que Podemos lo disfraza y lo plantea por derecho a decidir porque el derecho a la autodeterminación es una palabra indigerible para ciertos sectores lo plantea como derecho a decidir pero está planteando lo mismo el mismo absurdo no tiene ningún es una petición de principio en el mejor de los casos en el mejor de los casos es superfluo y en el peor es la complicidad con el separatismo porque es ya considerado un sujeto soberano a Cataluña si crees que Cataluña tiene capacidad de decidir y el resto pero cómo se puede comer que Cataluña o sea a pesar quiénes son los que votan ahí los catalanes quiénes son un tío que vive en Australia hijo de un catalán vota o no vota porque es catalán y el derecho se supone por ser catalán no por ser domiciliado en Cataluña sino por ser catalán porque hay mucha gente domiciliada que vive en Cataluña que no es catalana hay muchos murcianos hay muchos sí pero hay muchos murcianos hay muchos andaluces que no son catalanes que viven en Cataluña y están votando y el derecho se supone que lo tienen como catalanes y qué coño es ser catalán implica ya la generación implica la etnia implica la nación étnica pero es que resulta que está tan muy mezclada la población catalana con el resto de España porque hemos sido nación desde el siglo XIII como poco nación histórica desde el siglo XIII nos hemos mezclado ya muchísimo y no hay manera de distinguirse esto es como un río pues al final en el cauce al final de la desembocadura intentas pretendes distinguir en sus aguas cuáles proceden del Segre o del Gallego o del Aragón es imposible porque ya está mezclada esto es igual con España es decir y claro resulta que vas a poner una frontera entre catalón la posibilidad la mera posibilidad aunque después se decida que no pero es que ya les has concedido el derecho a decidir y al resto no el resto no podemos votar si queremos unirnos esto se lo han planteado a alguien ¿por qué los demás no podemos votar? oye nosotros tenemos que votar si queremos unirnos efectivamente tenemos que votar todos no solamente ellos ¿por qué eso no se reclama? ¿y el resto quiénes somos? los aragoneses los gallegos pero es que resulta que los gallegos también quieren derecho a decidir entonces habrá que preguntar oye ¿y por qué no unirse a Francia? ¿por qué no deciden unirse a Francia? ¿por qué en las posibilidades ya que es la autodeterminación pues unirse a Francia? a lo mejor quieran unirse a Francia de hecho estuvieron tres veces ahora hablamos de la historia ya lo intentaron y les salió mal o a Italia si total como partimos de un concepto que ya pide el principio del sujeto soberano pues después cualquier cosa puede venir de ahí pero es que el resto tendremos que votar tendremos que decidir también o solo deciden ellos ¿y quién decide que solo ellos deciden? ¿quién decide eso? ¿quién lo decide? ellos entonces ya están decidiendo ¿quién decide que solo ellos deciden? es que son paradojas por todas partes porque no hay manera porque esas paradojas se producen porque estás destruyendo en virtualmente en conceptualmente estás destruyendo la soberanía nacional que es que es la articulación fundamental la soberanía nacional te la estás cargando y entonces a partir de ahí se pierde uno se producen paradojas por todas partes lógicas de todo tipo porque no hay porque te has cargado el sujeto político y claro sin sujeto político pues estás como pollo sin cabeza no hay manera de fijar absolutamente nada ¿quién coño son los catalanes? en Argentina hay catalanes en Cuba hay catalanes en Suecia en Francia hay catalanes tendrán que decidir también porque son catalanes pero es que resulta que el tío es es un ciudadano norteamericano es un catalán pero ciudadano norteamericano ¿se tío vota en las elecciones autonómicas catalanas? ¿ese tío? ¿eh? ¿ese señor vota en las elecciones autonómicas catalanas? sí, sí pero es que votar en las elecciones hay por ejemplo pues eso murcianos andaluces que votan en las elecciones es que viven en Cataluña y pagan impuestos allí ¿por qué no van a votar? porque el derecho procede se supone se supone en esto que dicen por ser catalanes no por vivir en Cataluña sino por ser catalanes porque en Cataluña también viven marroquíes y también viven ingleses y eso no nos da derecho a decidir sobre Cataluña y además no pueden porque no son españoles pero fíjamos en este caso discos en unas elecciones autonómicas lo hace porque porque bueno tiene la nacionalidad española y puede y un extranjero comunitario o un inmigrante que tiene nacionalidad o doble nacionalidad española y que vive en Cataluña vota porque está censado ahí pero en este argumento pero yo creo que el derecho político a decidir lo tiene el que tiene el derecho a decidir en cualquier proceso electoral no de falta irse al no, 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 no no, porque el censo el censo hay que determinarlo el censo hay que determinarlo hay que establecer el censo ¿quién establece el censo? en Escocia el referéndum escocés porque hubo un referéndum en Escocia como todos sabéis solo podían votar los de la Commonwealth los de la Unión Europea y los de la el Reino Unido no podía votar no podía votar nadie más lo que digas viviera allí no viviera allí o lo que fuera solo podía votar perdonad disculpad Cataluña la Bretaña ha forjado más la unidad siendo más flexible lo que deben hacer es lo que deben hacer no habléis a la vez que no se os escucha cuando se constituye lo que es la Gran Bretaña y se mete en plan secundario a Irlanda que no le conceden el derecho a participar en el Parlamento hasta 1820 y algo pero sí que se forja una unidad entre Escocia e Inglaterra fundamentalmente porque eran más flexibles que los planteamientos que estáis defendiendo vosotros tan flexibles como que en 1821 se independiza y tiene un problemón de la hostia con el aire con todos los de Islanda no fueron tan flexibles con Irlanda no, no, no Irlanda es lo que hizo el Reino Unido lo que hizo el Reino Unido con Irlanda no lo hizo España jamás con ninguna de las supuestas nacionalidades entonces no sé qué estamos hablando Madrid a Cataluña en su historia porque Londres provocó dos hambrunas con lo cual dos genocidios a Irlanda el segundo por cierto un millón de muertos y otro millón de estriados que se tuvo que ir a Estados Unidos a vivir donde además la patata fue un genocidio británico pero creo que provocó su mercado evitó que o sea quiero decir evitaba que las mercancías producidas en Irlanda llegaran al mercado inglés había una tipo colonia disculpad nos estamos desviando eso que tú dices tú con respecto a Irlanda es cierto pero no con respecto a Escocia porque Escocia se integró dentro del proceso imperial bueno pero ahora será una unión previa pero es que aquí en España no hay una unión ahí tienen un tratado de unión más o menos de 1700 y tal y vale con una serie de dinastías con una serie de procesos pero aquí aquí es que no es lo mismo España no es igual eso mismo hay que hacerlo aquí disculpad disculpad si os parece pasamos ya a las conclusiones que esto ya se ha alargado bastante yo creo lo siento yo creo que no voy a poder ni con las conclusiones no pues vale pues como como veas hago una hago una propuesta que como Pedro se tiene que marchar porque tiene obligaciones que haga que dé primero él sus conclusiones y invertimos el orden vale no me gusta mucho eso no me gusta mucho eso porque parece que quedo que doy mi palabra y me voy y no me gusta así termino yo que no estaría mal que estoy alto de empezar o sea que no bueno si queréis pues doy pero no me gusta porque después os dejo ahí en el aire las palabras y parece cátedra ¿sabes? no te preocupes no me gusta pero bueno bueno yo la venga pues termino así rápido nada poquito yo creo que la cuestión nacional digamos en España pues está está muy envenenada muy envenenada y la el enfoque que ha tenido las izquierdas en líneas generales pues ha ha tenido una un proceso que no depende tanto yo creo de la propia doctrina marxista y después leninista y demás a la hora de acogerlos sino de otros mecanismos han funcionado ahí han funcionado otros mecanismos de tipo sociológico de tipo es decir pues por ejemplo la posición de José Díaz o la posición de de propia Dolores Ubarri y las distintas posiciones que ha tenido de Maurín por ejemplo Maurín más iberista ¿no? Joaquín Maurín que ha terminado después es decir las distintas posiciones que han tenido los 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 distintos representantes del partido comunista tal cual del partido comunista de España al margen de otros comunismos también españoles quizás aquí el más el más beligerante antiseparatista o antinacionalista ha sido la UCE la Unión Comunista de España curiosamente un tipo de comunismo es chino ¿no? No, no, no es cierto aquí te tengo que interrumpir la UCE está a favor del derecho de autodeterminación y nunca dicen qué sujeto es el que tiene que votar o sea la UCE son unos tramposos de tres pares pero bueno sí que tuvieron una época por lo menos de cierta manera frente al nacionalismo frente al nacionalismo separatista fragmentario vamos a llamarlo así con de verdad el periódico de este y tal hacían estudios y tal que no estaban mal en torno a este asunto pero bueno en la época del zapatero sobre todo pero bueno sí después han variado han tenido ahí distintos giros en líneas generales las izquierdas efectivamente han se produce el hecho y yo creo que el hecho de de la de la confabulación vamos a decirlo así o con complicidad con el con el nacionalismo y más o menos esa complicidad se produce o no con el separatismo cuando ese nacionalismo se transforma en separatismo ahí dan un paso atrás lo hace lo hace la socialdemocracia socialdemocracia de pues por ejemplo del propio Negrín o la socialdemocracia de de hazaña en cuanto les ven la patita separatista que la llevaban anunciando todo el rato pero cuando la sacan entonces reaccionan entonces cuando reacciona cierra filas más o menos con cierta contundencia más o menos ¿no? Indalegio Prieto aquellas declaraciones el discurso de Cuenca famoso reclamando el patriotismo español etcétera asoma la pata y entonces reacciona pero mientras tanto por utilizar el famoso lema mientras tanto la complicidad es total ¿por qué? pues yo creo que el nervio fundamental es la leyenda negra antiespañola es decir la consideración de España como una esto que está en la en el Belt and Sound digamos de las izquierdas como una especie de complot España es resultado de una especie de complot entre el aristócrata el rey y el cura y entonces eso es España y entonces si destruimos esa oligarquía digamos ese complot la destrucción de ese complot implica necesariamente la destrucción de España porque España es ese complot entonces esa absorción digamos de España como una como un producto de una especie de confabulación o de conspiración de clases de clases privilegiadas esto yo creo que es lo que está inoculado ahí y lo que Obvila no deja ver eclipsa totalmente el sentido de las izquierdas para mantener una postura política común de política común comunista contra el separatismo han encontrado en el separatismo un aliado por tener esa consideración de España completamente falsa completamente falsaria completamente conspiranoica tiene una visión de España conspiranoica y entonces esa visión es la que les impide tener una postura frente al separatismo prudente prudente políticamente prudente y se lo han comido el separatismo y con eso estamos y eso es una desgracia porque eso ha permitido el separatismo ascender progresar en las instituciones españolas de una manera tremenda hasta el punto de tenerlos sentados en parlamentos y que no hay manera de que nadie lo saque de ahí esta es la conclusión muy bien muchas gracias Pedro muchas gracias perdonadme que no me gusta terminar así no pasa nada están aquí los polluelos que ya os puedes ver por youtube se convierte en dibujo muchas gracias un placer hasta la próxima adiós José tu conclusión bien bueno pues yo lo sitúo en la época actual entiendo que partimos de una economía completamente mundializada que los estados se han convertido en guardianes de intereses ajenos y que utilizan un concepto surgido en el siglo XIX bueno o anteriores incluso de estado nación para que los estados hagan precisamente de guardianes entonces que hay que bajo mi punto de vista es que lo que hay que refundar es el concepto de España a partir de la realidad existente es que es un tema que le venimos dando tantas vueltas que claro no hay más historia refundarlo a partir de de lo que tenemos delante porque todo lo que sea querer una cosa como al principio al hombre nos es dado nos es dada la facultad de transformar el mundo a partir de lo existente no a partir de lo que queremos muy bien Santiago bueno yo quiero acabar agradeciendo una vez más que me hayáis invitado a participar en vuestras en vuestros encuentros en vuestras reuniones en vuestros debates quiero agradecer a todos los estudios el haber participado conmigo en esto el tono del debate que ha sido intenso sin dejar de ser generoso y amistoso me ha encantado y creo que para no tener que reiterarme en posiciones que ya han sido expuestas a lo largo del propio debate y porque creo que sería reiterativo por mi parte me limitaré a decir una frase de cuestión política actual al al indefinido al que al que tenga dudas persuadirle convencerle con argumentos razón y crítica al 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 tonto útil criticarle evidentemente y al aplastarle sin más con esto me despido muy bien eh alventosa si bueno para concluir yo que como sabéis defiendo oposiciones federalistas creo que no solo no partimos de la o por lo menos yo no parto de la leyenda negra sino que creo que la leyenda negra es una verdadera aberración yo creo que hay miles de motivos para estar orgullosos de España y y creo que habría más motivos todavía si somos capaces de articular esa España que nos puede defender de esta ofensiva globalista esta ofensiva imperialista que estamos sufriendo ahora eh cuando cuando no tenemos ni la capacidad de hacer ni respiradores ni ataúdes cuando no podemos ni siquiera defender la vida de nuestra gente y entonces creo que más necesario que nunca levantar la idea de la soberanía y para eso el patriotismo es una herramienta eficaz para nuestro país pero creo que ese patriotismo no va a ser posible y hegemónico en todo nuestro país si no incluimos a nuestro país en su diversidad de sujetos de lenguas de culturas y de pueblos voy a parafrasear a Pedro Insúa pero diciendo que desde la izquierda no tenemos que plantear la unidad como una posibilidad y la separación como un derecho quizás la separación como un derecho pero sobre todo la unidad como un objetivo reagrupar dotar de un nuevo sentido al conjunto de los pueblos de España en un nuevo patriotismo yo creo que ese es el objetivo fundamental y ese es el objetivo por el que creo que las izquierdas tenemos que trabajar por ese patriotismo que varias veces Pepe ha apellado plurinacional de todas formas seguiremos debatiendo yo también coincido con Santiago en valorar muy positivamente el tono de la conversación la discrepancia se ha hecho educada sin espectáculos y dando buen rollo que permite seguir hablando de este tema tampoco es necesario cerrarlo esta noche sobre todo porque son unas horitas ya intempestivas y muchas gracias por invitarme al debate a ti pues nada simplemente agradeceros a todos que hayáis participado y nada pues hasta pronto muchísimas gracias 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 gracias